Mucho éxito Gracias El micrófono está apagado Al minuto 5 Se detuvo de acercar un minuto Vamos a conversar entonces Como les decía Con tres invitados Estos tres invitados Van a mostrarnos a nosotros Todo su conocimiento en la tarde de hoy Les recuerdo además que esta actividad Va a ser grabada Y será colgada una vez finalizada En el canal de YouTube De Laboratorios LED Recuerden suscribirse a nuestro canal Y activar las notificaciones Para que reciban toda la información No solo de este Sino de todas las actividades de educación médica Continua que tenemos para ustedes Amable recordatorio Por favor mantengan apagadas sus cámaras Silenciados sus micrófonos Así como cualquier equipo O dispositivo electrónico Que cause interferencia Con la transmisión de este evento También recordarles que pueden realizar Sus preguntas por medio del chat Y una vez más Agradecidos por su presencia Acá en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela En este momento Los voy a dejar con la compañía Del doctor Juan Pulido Nuestro primer conferencista El doctor Pulido Es médico cirujano Agresado de la Universidad del Zulia Con posgrado en obstetricia y ginecología En el Hospital Chiquinquirá De la Universidad del Zulia Actualmente colaborador docente De la misma casa de estudio De la cátedra de semiología De obstetricia y ginecología De la unidad docente De la universidad Y de posgrado De obstetricia y ginecología Del Hospital Chiquinquirá Con ustedes el doctor Pulido Que nos va a conversar Acerca de historia Conceptos Prevalencia Del diagnóstico Renatado Doctor Pulido Los micrófonos son suyos Puede activar su micrófono Cuando lo desee Ok, ahora sí ¿Me escuchan? Perfecto Perfecto Adelante Vamos a compartir Ok Chévere ¿Se ve la pantalla? ¿Me escucha? Lo escucho doctor Perfecto Puede comenzar Por favor Se volvió a apagar su micrófono Doctor Me disculpa Para que por favor Lo reactive ¿Sí? ¿Ahora? Ahora sí Puede conversar ahora Ok Perfectamente Adelante Perfecto Muchísimas gracias Bueno Muy buenas tardes Agradecido por la invitación De Leti Y Queríamos llevar Este Esta conferencia Que originalmente fue dada Para bachilleres Y para amigos Este Ginecostetra Y fuera de la especialidad Queríamos llevarlo para todos Este A nivel del gremio Y Leti Colabora para que sea extensiva Quizás a nivel de De todo el país Ok La historia del diagnóstico prenatal Este Es una historia Que es reciente No abarca mucho De menos de 30 años Es curioso Quizás para Para las pacientes Que nos llegan Pues viene destinada Principalmente a saber Si es un niño O una niña Que va a poseer su El sexo Que va a poseer su bebé Pero para nosotros Vamos más allá Viene dado en tres líneas Principales Ok En la cual nosotros Podemos ver Si un paciente Tiene O es portador De una cromosomopatía Si un paciente También Es portador De una enfermedad Hereditable Como la hemofilia Y también Si es portador De una malformación Todo esto Nosotros Llamamos Diagnóstico prenatal Últimamente Pues el diagnóstico prenatal Quizás queda resumido A Diagnóstico De cromosomopatía Que quizás Es el tema Que hoy Más vamos a hablar Ok Como les dije Es un avance De hace 30 años Algo desconsiderado Que para la época De los 50 Y los 60 El hombre Tenía la suficiente Tecnología Como para poder Pisar la luna Tenía telemetría Suficiente Para que Neil Armstrong Pudiera transmitir Sus datos De signos vitales A Houston Nosotros podíamos Manejar una sonda espacial Llámese satélite Desde Houston Podíamos llevar Y orbitar Al ser humano Muchas veces A través de cualquier satélite Pero todavía Desconocíamos Qué sucedía En el claustro materno En los 50 En los 60 No se sabía nada Acerca de cromosomopatías O de su detección De cromosomopatías Perdón Era solamente El pediatra La partera O la persona Que asistía el parto La que podía Determinar Al momento Del mismo Que un paciente Era portador De una cromosomopatía Como el síndrome De Down ¿Ok? Hoy quizás Vamos a hablar mucho De Landon Down Vamos a hablar mucho De Jerome De Jung Y vamos a hablar mucho Quizás de unos autores Como Kipros Nicolaires ¿No? Agua prominente Ojos separados ¿Ok? Y que su causa Desconocimiento De la genética Pues quizás Era de una Mala evolución Y por eso entonces La raza caucásica Estaba bien desarrollada Y aquella raza Que tenía ese aspecto Era una regresión evolutiva Que él llamó Mongoloide O mongólico Como fue el primer término Que se le adjudicó A este tipo de patologías ¿No? Como hecho histórico Parte de esta De esta charla Habla de cosas Cosas históricas Pues eso Repercutió En una En En un En un reclamo De la De la embajada De De Mongolia En Inglaterra Inclusive Pues una demanda Por parte de un gobierno Cosa no antes vista En un científico ¿No? Por este Darle ese término Mongoloide ¿Ok? Landon Down Este Propuso eso En los años 60 Y Vemos que En 1860 Que en el año 1860 Y principios del siglo XX En el año 1900 Todo el diagnóstico Prenatal Estaba dado O el diagnóstico O perdón El tratamiento De la mujer embarazada Estaba dado Principalmente A prevenir enfermedades Como la hipertensión Prevenir enfermedades Como la diabetes ¿Ok? Y se desconocía Muy poco De las malformaciones genéticas ¿Ok? Pasó casi un año Pasó casi un siglo Perdón Hasta que Leroy Leyum Francés En el año 59 Pudiera ubicar La lesión Del síndrome De Down Cambiando el nombre Del síndrome De Down A trisomía 21 Porque fue este El par de cromosomas En la cual Se descubrió Que existía El defecto ¿Ok? Para que Y es ahorita En esa edad Que se descubre A través de la Agniosentesis Y del estudio Cromosómico Que la patología Estaba ahí Cuando ya el hombre Ya estaba en proceso De ir hacia la De luna ¿Ok? El diagnóstico Prenatal Entonces como lo Conocemos hoy en día Este es un proceso Que tiene poco tiempo De evolución Tiene más o menos 30 años Y que el principal Objetivo es tratar De descubrir Este Cuál es la afección Cuál es el gen nocivo Que me podría dar Una serie de alteraciones Estructurales Morfológicas Que me van a causar Alguna discapacidad O enfermedad ¿Ok? Traté de desglosar Pues la evolución Del avance Prenatal En varias fases Hasta llegar a la última En donde Contemplamos El ADN fetal ¿Ok? En la primera fase Como yo les dije A través de La neoséntesis Un método Pruento Pudimos Comenzar a comprender Qué pasaba Con ese efecto Que todavía no había nacido ¿Ok? Y se descubrieron Cosas como el síndrome De Down Por Leyung Y también Eritobastrosis fetal Esa primera etapa Se conoce como Un diagnóstico Cromosómico Principalmente Es en el estudio De la genética Y a través de un método Que es la neoséntesis A través de un método Que es bastante Cruento Y que quizás Hoy en día Este No No se exponga Pues a todas Nuestras pacientes A un método Como tan traumático Como la neoséntesis Cuando digo traumático Es por las consecuencias Que pudiera llevar No porque se haga Hoy en día De una mala manera ¿Ok? La segunda fase En el estudio Y en la inquietud De tratar de buscar Una manera diferente Que el abordaje De la cavidad materna De buscar una cosa Diferente Que me pudiera El diagnóstico Comenzó entonces A visualizar La utilización De algún marcador En este tipo Bioquímico Que me pudiera dar Alguna alerta Con algún tipo De patología fetal Por lo tanto En esta etapa Bioquímica Que transcurre Más o menos Entre los 60 Y los 70 Comienzan a descubrirse Algunas sustancias Como el aspecto De proteínas Que si bien No tiene mucha Preponderancia En el estudio De cromosomopatía Si nos hace El diagnóstico De otras malformaciones Como por lo menos De efectos Del tubo neural ¿Ok? Entonces Ya no solamente Tenemos La parte genética Como el único Este Avisor De alguna patología Sino también tenemos Este La parte serológica Que me va a dar Algún diagnóstico Prenatal ¿Ok? Miren Nosotros viajamos Al espacio Y no es hasta El año 70 Y 80 En donde Se crean Máquinas de ecografía Para poder Estudiar El claustro materno Miren Lo que nos Nos costó Poder ver De alguna manera Inofensiva Ese claustro materno ¿No? Y como le digo Yo a los estudiantes De posgrado Y a los mismos Estudiantes Que están haciendo Las preclínicas A manera de examen Le digo Bueno ¿Y quién es Ian Donald? ¿No? Y muchos desconocen McDonald's No, no McDonald's No, Ian Donald Y Ian Donald Fue el primer precursor Y realizador De las primeras máquinas De ecografía ¿Ok? Para poder ver El claustro materno Entonces nos tardamos Muchísimos años Para poder llegar ahí Ya el hombre Ya había pisado La luna En los 60 Entonces bueno A través de ese Método de ecografía Nosotros ya podemos ver Sin estar dentro Sin perdón Sin hacer ningún trauma El claustro materno Podemos ver patologías Como la anencefalia Podemos ver Defectos De la De la morfología Ósea ¿Ok? Y podemos ayudarnos En otros Métodos diagnósticos Como La neocentesis Que antes se hacía ciega La podemos hacer guiada Podemos inclusive Por esa guía Llegar al cordón Y tomar muestras Del cordón Y se desarrolla La cortocentesis Y podemos hacer Bióxias de vellosidades Coriales ¿Ok? A través Transvaginal O a través Intragdominal Y todo eso Ayudado Por la ecografía Y también es precursora De la futura Futura para la fecha Digo yo los 80 De la futura cirugía fetal ¿Ok? Entonces aparte De la parte bioquímica Y la genética En esta etapa Nosotros vamos a tener Pues una adición Ecográfica De el diagnóstico Prenatal ¿Ok? Como una cuarta fase Podemos decir La etapa En donde ya nosotros Invadimos el claustro materno ¿Ok? De una manera Más o menos segura A través De la fetoscopia Ya a través De la fetoscopia Podemos ver Por primera vez Intrauterinamente El feto Podemos describir Su anatomía ¿Ok? Podemos ayudar A hacer otros procedimientos Como la cortocentesis Y podemos tener Pues una visión Fenotípica De ese futuro bebé ¿Ok? Entonces Eso va a permitir Inclusive El desarrollo De técnicas Que me podrían ayudar Pues a El tratamiento De algunas enfermedades A través de la cortocentesis O a través De la utilización De láser Para tratar De obliterar Algunos vasos Que sean nocivos En el embarazo Entonces El diagnóstico Prenatal Ahorita es invasivo Puede ser pronóstico Porque vemos Antes de tiempo El fenotipo De un bebé Y también puede ser Terapéutico En la quinta etapa Ya estamos En la etapa De los 80 En la etapa De los 80 Pues hay el desarrollo Del ADN ¿Ok? De la estructura De lo que va a ser El próximo genoma humano ¿Ok? Y vamos a tener pruebas Como el FISH Vamos a tener La prueba De la cadena De la polimerasa Que me van a comenzar A hacer despistajes En todo lo que son Las enfermedades De transmisión Hereditaria o genética En los años 90 Existe pues Una de los mayores Aportes Y de las mayores ayudas Que podemos conseguir En el screening De la De la trisomía Y es aparte De El estudio De Principalmente De equipos Nicolaires Que quizás Lo nombraremos Mucho en esta charla ¿Ok? Y de Sago Que ellos describen A principios De los 90 Una estructura Un reblandecimiento Que está en la cara Posterior de la nuca ¿Ok? Llamada Translucencia nucal Que si bien En aquel momento No sabían El por qué Se formaba Si sabían Que guardaba Una relación Muy estrecha Con las pacientes Que tenían Cromosomopatía ¿Ok? Esas pacientes Que tenían Cromosomopatía Tenían Una traslucencia Nucal Bastante elevada Si bien Esas primeras Sondeos Que se hizo Sobre la Translucencia Nucal No fue Bien informada Y prosnipolares Con su grupo De apoyo Hizo que Se crearan Unas normas Por las cuales Hoy en día Nos reímos Para poder Tener un buen Ecomedio ¿Ok? Para poder Hacer la medición De la Translucencia Nucal Eso se lleva A tablas Y se descubre Que no solamente Es preponderante En el descubrimiento De una trisomía 21 Que es la más frecuente Sino también En otros marcadores Como otros marcadores De cromosomopatía Como 13 18 Y en esta última fase Ya no solamente Tenemos el aporte De la ecografía Como acabo de decir De equipos Nicolaires Que nos da claves Ultrasonográficas A través de la Translucencia De cromosomopatía Sino que también Tenemos el uso De la bioquímica Con marcadores Serológicos Y también La incorporación De ADN fetal ¿No? El ADN fetal Se consigue También por accidente A través de Dennis Luke Que comienza A hacer experimentos Para tratar De buscar Un marcador De ADN Serológico Que me permite Identificar Algunas patologías Cancerígenas Para predisposición Y padecimiento Es la misma Y por accidente O por la misma Búsqueda Se consigue Que hay ADN fetal En sangre materna Eso nos da Una herramienta Diagnóstica Aún mayor ¿No? Que nos va a llevar A esto A lo del tamizaje El screening ¿Qué pacientes Entonces nosotros Debemos de utilizar Para Debemos de buscar Para poder hacerle Un tamizaje Y un screening De malformaciones O de cromosomopatía Todas ¿No? Un screening O un tamizaje Sería una prueba Sistemática En la cual Nosotros pudiéramos Ponernos A toda la población Ya sea joven O ya sea Adulta De más de 35 años Menor De 25 años Pero lo podemos Exponer A unas pruebas Diagnósticas Que me van a dar Ok Con mayor precisión El riesgo A poder padecer De cromosomopatía Ok El cribado Me va a servir Así como sale Este señor Que fue un pionero Del oeste americano Va a ser como un tamiz Va a ser un cribado Que me va a permitir Identificar No granitos de oro Como hacían en ese momento Sino aquellas potenciales pacientes Que deben de ser sometidas A unas pruebas posteriores Para poder descubrir Una cromosomopatía Ok Como toda prueba Y parte de esta charla Habla de algunos conceptos básicos Que para que entendamos Lo que los sucesores Van a explicar Nosotros tenemos Que tener en cuenta Que una prueba Debe reunir Algunos requisitos Y por eso definimos La sensibilidad Y la especificidad ¿Qué es la sensibilidad? Es la probabilidad Para poder clasificar A un individuo enfermo Ok En una prueba La especificidad Es la propiedad Que tiene una prueba Para poder identificar Correctamente Un individuo sano Como sano Entonces tenemos Sensibilidad Que me identifica Principalmente La persona enferma Y especificidad De la zona sana Un ejemplo Que acabamos de pasar Epidemiológicamente Queríamos todos O teníamos toda la necesidad De una prueba diagnóstica Para poder detectar COVID Potencialmente Todos podíamos ser contaminados Se sabía que los niños No padecían la enfermedad Pero todos los adultos Sí Era más fuerte En los adultos mayores Pero cualquier adulto La podía padecer ¿Ok? Entonces necesitamos Una prueba Que me dijera Del universo Mira Estos son los que tienen COVID Y estos son los que no tienen COVID ¿Qué pasó? Que gente Que inclusive Estaba en cuidados intensivos Habían salido De una prueba de COVID Este Negativo ¿Qué quería decir? Que las pruebas Que nosotros utilizamos No eran muy sensibles ¿Ok? En la sensibilidad Y En la especificidad Vamos a conseguir Que el universo ¿Ok? Va a tener pacientes Que van a ser detectados A los que son llamados Por la prueba Verdaderos positivos Y habrán algunos Que sean Se escapen De esas pruebas Que sean positivos Y que no Padezcan de la enfermedad Entonces serían Los falsos negativos Del mismo modo Habrán en una prueba Diagnóstica Algunos pacientes Que sean identificados Como enfermos Pero que en verdad Sean sanos Esos pacientes Que son identificados Como enfermos Son los pacientes Falsos positivos ¿Ok? Y habrán otros Que se denomina Aquí verdaderos negativos Que son los pacientes sanos A las cuales La prueba Pues no le dio Ningún tipo de realidad Vamos a tener Entonces en todo el universo A los agentes Afectados Que me va a dar Un test positivo Algunos afectados Que se me escaparán De las pruebas Que me va a dar Una prueba negativa Y van a haber Pacientes sanos Que salgan Positivos Que son los falsos positivos Y los agentes O personas no afectadas Que salgan En el test negativo ¿Ok? Eso es importante Porque en estadística Nosotros tenemos que Buscar una tasa De falsos positivos Lo mínimo posible Entonces cuando miramos Algún marcador Ya sea serológico Ya sea ecográfico Nosotros tenemos que Tratar de buscar Que una tasa De falsos positivos Sea lo más bajo posible Lo más frecuente Es tratar de buscar Una tasa Que llegue al 5% ¿Y eso por qué sucede? Ya lo vamos a explicar Nosotros para tener Una buena cuantificación De una enfermedad Y de un marcador Nosotros tenemos que recurrir A varias medidas Estadísticas La principal Es la mediana La principal Es la mediana Que me representa Un valor valuable En la posición central En un conjunto De datos ordenados ¿Qué es eso? El punto de la mediana Me va a marcar El 50% De la población De un lado Y el 50% De la población Del otro lado Si la medida Es arismética ¿Ok? La mediana Me va a dar Un punto central ¿Ok? Bueno No le entiendo ¿Cómo es eso? Me dice el bachiller Bueno Cuando nosotros vamos A evaluación estadística Por ejemplo Acaba de culminar Las olimpiadas De un clavadista Nosotros tomamos Los valores Que están cerca Del medio Y que tienen Un parecido Con respecto A la puntuación Y la puntuación Más alta Y la puntuación Más baja Se eliminan Quedándonos Este Con una mediana Esa es una mediana Improvisada Pero trata De ejemplificar Lo que nosotros Hacemos estadísticamente Moda Para definirlo Y no confundirlo Con mediana Es el valor Que más se repite ¿Ok? Aquí una representación Gráfica de la moda Como este valor Es el más pronunciado Es el que Se marca En la mediana Como yo les dije Está una buena Cantidad de la población O del valor De algún medidor Pero la mediana Parte en dos 50% De un lado De la muestra 50% De otro lado De la muestra Y la media Es el valor En el punto medio Si es una media aritmética Del 1 al 10 Pues el 5 Sería la media ¿Ok? Y correspondería También al mismo tiempo Con la mediana ¿Ok? En este caso Es la media aritmética Y nosotros queremos Buscar estos valores Que medigan El 50% De los casos Que yo vaya a buscar Para determinado valor O para determinada Lectura ¿Por qué sucede esto? Porque Que en la enfermedad Y en el estudio De los marcadores ¿Ok? En rojo Veo que la curva Va a estar siempre Como una campana ¿Ok? Y muchas veces Va a coincidir La curva De los no afectados O de los sanos Con la curva De los afectados ¿Ok? Va a haber un espacio Por lo menos Si esto llamamos Longitud De la translucencia Nucal En donde Un valor Que corresponde Por ejemplo A dos Va a coincidir Con una paciente Que sea afectada Y va a coincidir Con una paciente Que no sea afectada La idea De buscar un marcador Ideal O de una medida Ideal Es de que los afectados Estén de un lado Y que del otro lado Estén los no afectados O viceversa Primero los afectados Y después los no afectados Pero en la población Normal sucede Que estas coinciden ¿Ok? Y se van a mezclar Entonces ¿A dónde debemos Hacer el punto de corte? El punto de corte Lo vamos a hacer Cuando la razón De probabilidad ¿Ok? O cuando los falsos Positivos Yo los voy a tener En una tasa Inferior Al 5% Entonces Si yo tomo Este punto ¿Ok? Yo veo Que voy a tener Pacientes Que son normales ¿Ok? Y pacientes Que son Síndrome de Down Pero son más Los que yo voy a tomar Con síndrome de Down Que los que yo voy a Colocar como Falsos positivos Como normales Y por eso Me las juego Por eso también Hacemos la aportación A todos aquellos Bachilleres Y también Cursantes de posgrado De que nosotros No coincidimos En la localización O en la utilización De un marcador Único Como Este Como una sola medida Y como La panacea Para detectar Una Una Promosomopatía Si no es el conjunto De marcadores El conjunto De datos Que nosotros Tomamos Para tratar De tener Un diagnóstico Positivo Lo vemos En la clínica Nosotros tenemos Signos patronimónicos Que me marcan El diagnóstico De una enfermedad Pero son El conjunto De signos Y síntomas Lo que me van A dar El diagnóstico De esa enfermedad De igual manera Nosotros Tomamos El mayor Porcentaje De De pacientes ¿O una distribución Bauciana? ¿Ok? Nosotros veíamos En el estudio Que a veces Pacientes Tenían muy Buenas Estudiantes Tenían muy Buenas Notas ¿Ok? Y habían otros Que tenían Muy baja Notas Como pasaba Con la puntuación De las Olimpiadas Esas Esas puntuaciones Eran eliminadas Y nos quedábamos Precisamente Con el centro Con el que tenía Mayor cantidad De positividad ¿Ok? Y para ello Nosotros utilizamos Un recurso Estadístico Que es el múltiplo De la mediana Que me va a tratar De comprimir Pues todas las medidas En el centro Un ejemplo Claro Lo tengo aquí En el múltiplo De la mediana Con respecto A la Translucencia Nucal Que está En este eje Y a la Longitud Cranios Rabadilla ¿Qué pasa? Yo voy a tener Valores Que no voy a marcar Como positivos Superiores Por lo menos De traslucencia Nucal Y voy a tener Valores Que están Inferiores De esa misma Translucencia Nucal A determinada Longitud Cranios Rabadilla ¿Qué va a pasar? Que yo voy a tomar Entonces Múltiplo La mediana Que sería aquí El 1 Y entre 1 Y 1.75 Dependiendo de Este La longitud Cranios Rabadilla Ahí estaría Concentrada La positividad De esa prueba ¿Ok? Cabe destacar Que el múltiplo De la mediana Deberían de realizarla Todos los laboratorios Que sería la suma De la mediana De esa edad gestacional O de ese valor Para Perdón De ese valor Para esa edad gestacional ¿Ok? Eso nos va a dar Mayor exactitud ¿Ok? Y ¿Cuál es la idea De 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 lo que van a hablar Mis Mis colegas? Es tratar de buscar Algún tipo de marcador Que me permite Identificar Bueno Esta es una persona Con alto riesgo De una Estromosomopatía Esos marcadores Podrían darse De manera Epidemiológica Podríamos darlo Ecográfica Y podríamos darlo También bioquímica Los ecográficos Y los bioquímicos Los pudiéramos dar Este de primero Y el segundo trimestre Ya los epidemiológicos Pues no cambiarían Con el embarazo Y el primero Y más preponderante De todos Es la edad gestacional Nosotros La edad materna Perdón Nosotros vemos Que inclusive Down Describía En su descripción Del síndrome Del síndrome de Down Él hacía referencia A que El hijo Que poseía Esta patología Neurológica Para ese momento Catalogada Era el hijo Que tenía El último hijo De la descendencia Que cuando la mamá Ya tenía Mayor edad Tenía más posibilidades De tener un hijo Con esta patología Y es cierto Nosotros vemos Que en la curva Del síndrome de Down Se eleva De manera pronunciada De los 35 años En adelante ¿Ok? De los 35 años En adelante Y Todos los autores Conciden con lo mismo La curva Es casi plana Por debajo De los 25 Sin embargo Existe un riesgo De tenerlo De esa edad Pero el riesgo Aumenta Exponencialmente Al pasar Los 35 años De edad Eso es desde el punto De vista epidemiológico ¿No? Desde el punto De vista De diagnóstico Prenatal Nos acordamos Que en los años 70 Nosotros utilizamos La inocentesis Como método De diagnóstico ¿No? Pero la inocentesis Estaba dedicada Principalmente A personas A personas De mayor De 35 años Y con eso Solamente Teníamos una Tasa de detección De un 30% Porque no Todas aquellas Personas mayores De 35 años Iban a tener Síndrome de edad ¿Ok? Y menciono Síndrome de edad Por mencionar Una sola patología Pero vimos Que ese riesgo Es exponencial Tanto en síndrome Una T21 Como un T18 Como un T13 Entonces la edad materna Va a ser algo inamovible Que nosotros vamos a tener Como preponderante Y en cuenta Al momento De dar el riesgo De una cromosomopatía ¿Ok? La línea de corte Por ejemplo Que se experimentaba En los 70 Para yo poder hacer Un método invasivo Como la inocentesis Venía dado En la base ética Si yo se lo hacía A una persona Que tenía Una inocentesis Que tenía 25 años La base ética Me iba A quedar desaprobada ¿Por qué? Porque una de 25 años Tiene un riesgo Superior Perdón Inferior A tener un síndrome De edad En comparación Al corte De 1 a 250 Que me lo podría tener Una paciente De 35 años O más ¿Ok? La base ética Sería Bueno Yo voy a ejecutar Un procedimiento En este caso invasivo Si al hacerlo Yo voy a diagnosticar Un síndrome de Down Por ejemplo Y teníamos La base económica Que también me justifica O no me justifica Un método Es que si la paciente Lo puede sufragar O si el gobierno Se lo puede garantizar Yo lo hago Por eso Muchas pacientes Si bien nosotros Le decimos Que tiene que ser Sometida A una inocentesis Ella está En todo su derecho A negarse Porque quizás No pueda sufragar El costo De una inocentesis En algunos sitios Es barato Pero que nosotros No es tan barato Igualito Si nosotros Queremos hacer Una prueba De ADN Fetal Quizás Por la base económica Una paciente Se niega A hacerlo ¿Ok? Pero ¿Qué pasa? Que como dijimos Si eso pasaba En los 70 Este Pioneros Como Kipro Nicolaides Comenzaron a desarrollar Unas técnicas Que fueran Menos invasivas Y que me aumentaran Las posibilidades De diagnóstico Entonces En los años 70 En los años 90 Comienza a promover Y comienza a estudiar La traslucencia Nucal Como un método Diagnóstico Para poder determinar Una cromosomopatía Y entonces Se comienzan a hacer Normogramas Para la longitud Cranos rabadillas Con respecto Al grosor De la Traslucencia Nucal Cosa que el doctor Molero Más adelante Lo va a explicar Y con eso Aumentamos Un acierto De un 80 En casi un 90% De los pacientes Que podíamos ser Diagnosticados Por síndrome De Down A miocentesis 30 solamente Nosotros colocamos Esto Subimos quizás Un 80 Un 90% Pero quizás No nos debamos De quedar solos En esto Porque Nosotros tenemos También marcadores Bioquímicos Que me podrían ayudar A ser más selectivo Con el paciente Que yo voy a estudiar Un ejemplo Que después van a referir Los exponentes Sería la proteína A asociada Al embarazo La papa Nosotros la vamos A tener Durante el primer Trimestre Y es muy difícil Que haga unos niveles Altos en patologías Cromosómicas Ok Más bien En patologías Cromosómicas La tenemos bajo Entonces unimos Edad materna Elevada Sonolucencia Aumentada Y proteína A asociada Al embarazo Baja Quizás Estemos en presencia De una trisomía Ok No fue el único Elemento Que se asoció Nosotros también Comenzamos En los 90 A utilizar Otros elementos Como el Free beta Ok Que va también A tener un crecimiento Particular Entonces en el Free beta Podemos tener Niveles bajos Asociados A trisomía 18 y 13 Y niveles muy altos En trisomía 21 Entonces Si unimos Marcadores Como la Sonolucencia Nucal Que puede estar Aumentada Free beta Aumentada Papa abajo Pudiéramos estar Casi un 90% En presencia De un síndrome De Down Ok O una T21 Ok Aquí hay Una representación Gráfica De la Múltiplo Y la mediana Tanto para Proteína A Asociada Al embarazo Como para La beta HCG En donde Vemos Que una Población Normal Va a estar Oxilando Entre 1 0.5 1 a 4 De papa Vemos que La trisomía 21 va a tener Valores más elevados Que la trisomía 18 va a tener Valores más bajos Tanto de De papa Como de beta Y la 13 Niveles bajos También de De papa y beta Ok Aquí en una tabla Podemos representar Que vamos a conseguir En el T21 Free beta aumentado Papa disminuido En la T18 Disminuidos ambos En la T13 Disminuido Ando Sumando varios Marcadores Podemos llegar A una efectividad ¿Qué ha pasado? Que entonces Nosotros Hemos unido Factores clínicos Como la edad Factores bioquímicos Como el papa De la beta HCG Y hemos visto Translucencia Nucal Pero nosotros Necesitamos ser Más precisos aún Ok Esto se le conoce Como riesgo Combinado Entonces Se ha implementado Pues el riesgo Combinado Riesgo combinado Plus O nuevos marcadores Que antes eran Viejos Ultrasonográficos Para tratar De aumentar A un 95% La tasa de detección De estos pacientes Y Hemos involucrado Claves ultrasonográficas Como por ejemplo El ductus venoso Este primer chum Podemos conseguirlo En sus tres ondas En condiciones normales De manera anterógrada Pero Al tener una onda Ausente O en reversa Pudiéramos estar presencia En una cromosomopatía Tenemos otro factor Estudiamos otro factor Cicero Descubrió Que La ausencia Del hueso propio De la nariz En el primer trimestre También me podría Tener un marcador De positividad Con respecto A patología Down Y También tendríamos Este otro factor Al medir La regurgitación Tricuspidia El cual es normal Conseguirla Pero que no exceda Unos valores De unos 60 centímetros Por segundo Entonces Utilizando Sonolucencia Que es un marcador Normal Propuesto en los 90 Nuevos marcadores Que bueno Ya también habían sido Descritos hace tiempo Marcadores serológicos Y la edad Nosotros podríamos Llevar un riesgo Final Que pudiera Llevarnos A una Detección De un 95% ¿Ok? Riesgo final La edad materna Que no la podemos Cambiar Por este Los marcadores Que hemos dicho ¿Ok? Eso nos haría Un riesgo Como le digo Cercano al 95% Que yo le pudiera Decir A la paciente Existe una alta Una alta posibilidad De que su hijo Tenga una cromosomopatía Por lo tanto Usted necesita Un tratamiento Un método Diagnóstico Como este El ADN Fetal O una Neocentesis ¿Ok? Nosotros no debemos Descartar nada No debemos Dejar nada Por delante Entre dichos Ni tampoco somos Conocedores De la verdad Lo que tenemos Es que tratar De acercarnos Lo más posible A un 100% De la seguridad ¿Ok? Por eso yo expongo Y es algo que me quedó De la carrera Este problema Que se le fue Planteado a un científico ¿Ok? Para culminar ya Esta tediosa Charla De estadística Y de historia ¿No? A un científico En una oportunidad Fue involucrado Porque todo esto De cromosomopatía Muchas veces Nos lleva A En algunos países Sobre todo Pues a justificar O no un aborto ¿Ok? Mire Yo necesito Tomar una decisión Doctor Con respecto A lo que yo voy a tener Aquí en Venezuela Este No está aprobada Una ley de aborto Pero en otros sitios Pacientes con cromosomopatía Se les da El derecho Este En edades estacionales Tempranas De poder elegir El futuro De ese bebé Pero Como les digo yo La idea de nosotros No es Decidir Si se aborta O no Es darle El asesoramiento Genético A la mamá Para que Primero evitar El shock traumático Que sería un bebé Ya a término Y tener ahí En ese momento El diagnóstico De una cromosomopatía Y segundo Para que toda su vida Comience a cambiar En torno a lo que Puede ser un bebé Con una cromosomopatía Entonces Una anécdota Que me quedó Fue de esta anécdota Que les voy a mencionar En estos momentos Mire Como nosotros No somos conocedores De la verdad Tenemos que buscar La verdad Al cien por ciento A este científico Se le llevó A la cámara alta A la cámara de senadores De una nación europea Para que diera Su punto de vista Con respecto A las cromosomopatías Y con respecto A la aprobación De la ley de aborto Escucharon su punto de vista No fue muy bien considerada Pues ya que la mayoría Prefería el aborto Y él le dio la palabra A los senadores Para plantearle un problema Ahora yo soy el que Le quiere plantear el problema Y decía de esta manera Mire Tenemos un matrimonio Y un marido Que es sifilítico Incurable Es alcohólico La mujer está desnutrida Sufre de tuberculosis avanzada El primer hijo Los antecedentes Generacionales Fueron que esa pareja El primer hijo Lo perdió El segundo hijo vive Pero tiene Varios defectos congénitos El tercer hijo Pasa lo mismo ¿Ok? Y para más Tiene un déficit mental Y la señora Queda embarazada Por cuarta vez Falta mencionar Que la señora Padeció durante el embarazo La rubiola El consejero técnico El científico Le dice a los senadores Bueno ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué hago yo con esta paciente? Uno se levanta Y le dice Bueno Menos mal que Que este caso Pues contempla La razón de ser De la reunión de hoy Que es la aprobación Del aborto Porque estas pacientes Se verían beneficiadas Con el aborto Y nosotros consideramos Que debería ser abortada Pues el científico Se paró Pidió silencio En la sala Y le dijo Bueno Demos un minuto De silencio Porque el presidente Senador Acaba de Mandar a abortar A Luy Iván Beethoven Luy Iván Beethoven Nació Con estas condiciones ¿Ok? Entonces a la final Nosotros no somos nadie Para indicar Una vía agresiva Sino que nosotros Tenemos como investigadores De tratar de llegar A un diagnóstico certero Que involucre Casi el 100% De las posibilidades Y con las charlas Que vienen a continuación Podemos estar muy cerca De ese 100% ¿Quién fue el que lo dijo? Antoine Leyoun Que es curioso decir también Que tiene un proceso De canonización en curso Es venerable Antoine Leyoun Es venerable Y bueno Esperemos que Igual que José Gregorio Con la oración Y confirmación De milagros Llegue a santo ¿Ok? Muchísimas gracias Bueno doctor Pulido Excelente su conferencia Bueno Estimado Que hablar Hablar de historia Y de estadística También tiene Bueno Su interés Y su encanto Para muchas de las personas Que seguramente Están por acá Con nosotros En palabras De sus compañeros El más internacional De los tres conferencistas De esta tarde Continuamos entonces Muchísimas gracias Nuevamente mi doctor Pulido Continuamos nuevamente Con nuestro próximo Conferencista El doctor Antonio Molero El doctor Antonio Molero Es médico cirujano Egresado de la Universidad Del Zulia Con posgrado De obstetricia Y ginecología En el hospital Chiquinquirá De esa misma Casa de estudios Realizó también Estudios de ultrasonido General En el hospital General de México Distrito Federal Adjunto Por más de 35 años En el hospital Adolfo Ponce En el servicio De obstetricia Y ginecología Actualmente jubilado Jefe del servicio Ultrasonido Maracaibo Y actualmente En consulta Y curso En ultrasonido En obstetricia Y ginecología Modalidad Online Con el doctor Molero Vamos a Vamos a hablar Hoy De El diagnóstico Prenatal En el segundo Trimestre Doctor Molero Los micrófonos Son suyos Puede Reactivar Su audio Cuando desee Doctor Ok Doctor Molero Todavía no lo escuchamos Ya Ahora sí Ahora sí doctor Perfecto Adelante Buenas tardes Allá Acá Ya de nochecita Y por eso que escogemos esta hora Y domingo Gracias a laboratorio A la doctora Miri Guerra Que fue la que nos promovió Para que hiciéramos este conversatorio Más amplio A todos los estudiantes De posgrados De la Universidad Azulia A la seccional Azulia Doctor Gustavo González Que nos Puso a disposición La seccional Y por supuesto A laboratorio Azulia También a la Universidad Azulia Al doctor Freddy Pachano Que nos ha permitido esto Bueno vamos a hablar De lo que llamamos Claves ecográficas De cromosomopatía Vamos a decirlo así Ese es mi nombre preferido Podemos nombrarlo De varias formas Pero esto Diría yo Que es la La forma más La organización mundial De la salud Habla de Son todas aquellas Acciones o procedimientos Diagnósticos Que tengan por finalidad O descubrir los defectos Al nacer Y por ende Que es un defecto Congénito Ya Juan nos habló Muchas cosas de esto Es cualquier anomalía ¿Verdad? Del desarrollo Bien sea funcional Morfológico Anatómico Molecular Presente al momento De nacer O sea que nuestro Deber ser Es entonces La detección De cualquier defecto Congénito En el feto Entonces Esas anomalías Congénitas Que vamos a tener Pueden ser Desde el punto de vista Estructurales Funcionales ¿Verdad? Alteraciones genéticas Alteraciones teratogénicas Producidas por Agentes externos ¿Verdad? Aquí serían las indicaciones Vamos a decir así Del diagnóstico prenatal La más sencilla Antecedente De que uno de los padres Es portador de una Cromosomopatía Antecedente Embarazos previos Con síndrome de Down ¿Verdad? Abortos donde se haya Demostrado Por estudio Que es un aborto Aneuploide De ahí Una cosita Que quisiera dejarle A todos Sobre todo Toda muestra Que se saque Debe Debe analizarse Porque muchas veces Son Las pérdidas Tempranas del embarazo Productos Que vienen con problemas De tipo Cromosomopatía Historia de Alteraciones Cromosómicas O Que hemos tenido Un examen Echográfico Que tiene como tal Entonces Este diagnóstico prenatal Que nos Muy bien Nuestro amigo Juan Descartó Nos explicó ¿Cuándo lo debemos hacer? ¿En qué momento Se nos presenta? Y ya él nos dio Las siete fases Ok Y esas siete fases Ya nos los dijo Desde un punto de vista Citogenético Bioquímico Diagnóstico molecular Y el diagnóstico ecográfico Que es lo que vamos a hablar ¿Y cuándo lo hacemos? Más o menos Entre las ocho y veintidós semanas Acuérdense que En muchos sitios Donde Se Se establece El diagnóstico Como una Un El aborto ¿Verdad? Generalmente es permitido Antes de las veinticuatro semanas Dependiendo Y todas estas situaciones Y no es nuestro motivo Hablar Del aborto Más bien Es promover la salud De la De la De los productos Y de De la Del embarazo Ok Estos son las series No Podemos discutir acerca De esto El famoso Que es más preconizado A nivel Que es el ecograma Morfogenético Yo siempre digo Morfosí es Genético no Porque yo no veo los genes Ok Yo lo que lo llamo Para mí Es cofenotipo Es cromosomopatía Ok Para mí Pero podemos Hablar mucho de esto Y no es el motivo ¿En qué momento ¿En qué momento El momento Que nosotros Podamos utilizar Esa morfología fetal Ese fenotipo Del feto Tempranamente Que lo podamos ver Y que Como su problema Indica para El caso Asesoramiento Tiene que ver Desde el punto De vista ético Psicológico Para la familia Donde tengo Una buena definición Anatómica Y desde el punto De vista Legal Médico Y sabiendo Siempre Que pueden existir Cromosomopatía O Manifestaciones Fenotípicas En el feto ¿Verdad? Que aparecen Tempranamente Como veremos La traslucencia Y que luego Se transforman En engrosamiento De la piel De la nuca O que pueden Desaparecer también O que aparecen Tardíamente Al final Es del primer trimestre O a principios Del segundo trimestre ¿Ok? Luego de hacer estudios El Kipro Nicolaide Como bien lo nombró Nuestro amigo Juan Él cambia Este Triángulo Vamos a decir así Donde la base Ancha Y se prestaba La mayor atención Era al final Del embarazo ¿Verdad? Y ahora En el momento actual A partir del 2011 Vamos a decirlo así Por sus estudios De efectos medicinos Él nos habla De que La mayor importancia En cuanto al desarrollo Y veremos Más adelante Del embarazo Estriba En el primer trimestre ¿Ok? De ahí sale Lo que es La ecografía Del primer trimestre Donde hacemos el despistaje Entre las 11 y las 13 Más seis semanas Que es lo que llamamos El screening Que es lo que Más o menos Vamos a tratar de hablar En los siguientes minutos ¿A quién hacer? A todas las mujeres No solamente Es exclusivo La edad Sino a todas las mujeres Debemos hacer Un diagnóstico Screening ¿Verdad? Y siempre Lo que nos hablaba Juan Siempre tratando De buscar El máximo De detención Y se hablaba Al principio ¿Verdad? Que era bien Un 30% Ya en el 2007 Se hablaba De que El porcentaje De detección Debe ser mayor Del 75% Con no mayor De un 5% De tasas De falso positivo Y ya en el 2008 Se dice Epa Tasas de falso positivo Que no sean mayores Del 3% Y ahorita Se logra Con estos medios Que tenemos Hasta un 98% Que resumiremos Al final Se logra Hablando De lo que dice Juan La idea es Yo A esa población Normal Joven ¿Verdad? Donde No puedo hacer Un agniosentesis A todas Como nos decía Él Para lograr Obtener un down Tendría que hacer Mil agniosentesis En una paciente Por debajo De los 35 años ¿Ok? Con lo que Acararía eso No solamente El punto de diagnóstico Sino con método invasivo Entonces Cada vez Hemos buscado Métodos más sencillos Entonces Llegó aquí El NIP Un método Que tiene tiempo Y que gracias Al desarrollo De la biología molecular ¿Verdad? De los estudios de genética Se llama Diagnóstico No invasivo ¿Verdad? O test no invasivo Que lo que significan Es prenatal ¿Ok? Simple y llanamente Obtenemos sangre De la madre Y donde Esas células Que pasan Desde el feto A la madre Se pueden analizar Y debido al adelanto Se puede lograr Con ellos Hasta un 99% De este trabajo Que hizo aquí El doctor Kipro Nicolai Y su grupo Y con un Fíjense ustedes Una tasa De falso positivo Casi del 0 1% Entonces Esto es un método Que nos evita Mira Hacer cualquier tipo Y nos sirve De screening Ojo Si sale positivo Hay que ir A un método Invasivo Siempre y cuando La paciente Lo apruebe Y otra cosa Es que Esto Va a ser Disponible Estos son Los laboratorios Más frecuentes El árbol Y el panorama No solamente Específico Patrizomía 13 y 21 Sino también Algún tipo De discapacidades Algunos tipos De Trisomías Diferentes Alteraciones Metabólicas Y son disponibles Con una sola muestra De sangre Donde se pueden Obtener Todo esto Entonces ¿Qué ganamos nosotros Con hacer La ecografía temprana? Primero fijar Que está embarazada O no Y si es un embarazo Ectópico O no Fijar la edad gestacional Que es muy importante En el primer trimestre Vamos a descartar Embaracios múltiples Embaracios ectópicos Si existe patología Asociada ¿Verdad? Patología Ginecológica Y buscar Estos marcadores Que es lo que estamos Tratando de ver ahorita Y si existe Un producto Que está dañado Estructuralmente En etapa Temprada Se habla mucho Y se mete acá Y lo quise poner aquí El despistaje De preeclampsia O del Doppler Utilizando el Doppler En la arteria uterina En una etapa El doctor Yankipro Nicolai Y muchos doctores Trataron de buscar Como una herramienta Con el Doppler Y usando unos marcadores Y usando unos marcadores Como el PAPI Y la VTHCG Para lograr precisar El despistaje Como somos Patología Pero ya vieron Que ha tenido Mayor utilidad En etapas tempranas Cumpliendo unos requisitos Para el diagnóstico Temprano De preeclampsia Y de esa manera Fíjense Como un diagnóstico Prenatal Nos puede hacer Someter a una paciente De bajo riesgo De preeclampsia O de alto riesgo De preeclampsia Y someterla o no Llevarla a un Servicio Materno-Fetal Adecuado Lo importante entonces Que todas estas alteraciones Que nosotros podemos ver Pueden desaparecer O aparecer tempranamente O desaparecer De ahí Y que La decisión Puede ser tomada Tempranamente o no Entonces de ahí Una importancia De saber manejar En etapas tempranas Todo esto Ok Junto Con estas situaciones Como nos hablaba Juan El uso De los marcadores Bioquímicos Y ecográficos Como tal Y tomando riesgo A priori Que es la edad materna Ok Entonces Fíjense ustedes Que este trabajo De un grupo De español Donde ellos vieron Todo paciente Que venía con una Cromosomotía Demostraron que Existía En todo ese grupo Que estudiaron Que tenían Algún tipo De cromosomopatía Que si había Alguna Siempre tenían Algún tipo De malformación Un promedio Más de 5.4 Y que había Otra cuestión Importante Otro punto Importante Que era La edad De la madre Son dos cosas Feto malformado Ojo Hasta un 5.8% Debe O 5.4% Debe tener Alguna cromosomopatía Y se ve más En mujeres A edad mayor Ok Entonces La idea Es Nosotros Tratar de ver Qué marcadores Podemos conseguir Para que tempranamente Podemos Sospechar Esa Cromosomopatía O evolución Vamos a decir Tórpida Del embarazo Una es la frecuencia Cardíaca Todos animamos Cuando tenemos Una frecuencia Cardíaca Las seis semanas En un feto Que tiene un CRL Mayor de 5 milímetros Debe estar Por encima De frecuencia Por encima De 100 Por minuto Entre 6 y 7 Vamos a decirle así Que tiene que ser Por encima Mayor de 120 Y mayor De 8 semanas Encima de 140 Esto es lo normal Pero cuando tenemos Bradicardia Este trabajo Que traes acá Muy bonito El doctor Muñoz En Chile En la revista Cielo Está reportado Fíjense ustedes Como aquellos ¿Verdad? Donde tenemos Cielo Son más propensos A pérdidas estacionales En etapas más tempranas De ahí la importancia De una cosa tan sencilla Como ver O tomar ¿Verdad? Con el modo M La frecuencia cardíaca Es importante ¿Ok? Otro de los Factores importantes Es lo que yo llamo Un predictor temprano De un olivirangus ¿Ok? ¿Qué pasa? Si tempranamente Nosotros tomamos Como el diámetro máximo El saco Gestacional ¿Verdad? Y sacamos Este diámetro máximo Sumando simplemente Los dos diámetros Sobre dos ¿Verdad? Y a eso Le restamos La longitud corona Rabadilla Si esa Operación Nos da Un resultado Menor Mayor de cinco ¿Verdad? Nos indica Que el pronóstico Va a ser bueno Y si es menor de cinco Mal pronóstico Y aparte de eso Nos habla de que Este producto Es muy frecuentemente Que contenga Una cromosomopatía ¿Ok? Y este es el trabajo Que hay en muchos trabajos Entonces vemos entonces Que existe como un olivirangus Tardillo El otro es Sabemos Debemos medir Debemos saber Aprender a medir La longitud corona Rabadilla Es la primera Es la forma De datear el embarazo Lo más adecuadamente Y sabemos Que en los casos De trisomía Trece o dieciocho ¿Verdad? Generalmente Hay un Retardo de crecimiento Temprano Que puede ser severo En el caso dieciocho Y en el de trece Puede ser moderado Pero en el veintiuno No ¿Ok? No podemos conseguir esto Muy raro Cuando se consigue Otro Marcador temprano Que nos puede ayudar A cómo va a ser la evolución Y que O pueda ser Compatible Con portador De una cromosomopatía Es una estructura Que aparece muy tempranamente Y que todos Nos familiarizamos Como es la vesícula Vitelina Con su importancia Que tiene ella En la alimentación Temprana del embarazo Esa vesícula Vitelina La medimos ¿Verdad? Normalmente Hablamos que su diámetro Debe estar No mayor de cinco ¿Verdad? Cuando está por encima De esto Presenta en la periferia En su envoltura Calcificación O festonación O es muy pequeña Nos habla de que esto Va a tener una probable Cromosomopatía Y su evolución Va a ser muy tardía ¿Qué estamos hablando Con esto? Y ¿Qué proporción Que llegó al principio Hablar de Etapas tempranas? Porque Mientras más tardío Hacemos el diagnóstico O las sospechas Más tardías Son productos Que han pasado Vamos a decir Ese filtro Que da Natural Que tiene Yo decía La naturaleza Perdón La redundancia De eliminar Lo que viene mal ¿Ok? Entonces Tempranamente Si nosotros Vemos nuestros factores Y vemos Que va a evolucionar Yo creo Que estos son Para hacerles Estudios De un buen Análisis Genético A los productos Para descartar De una cromosomopatía Aquí vemos Entonces Como Vean acá Un embrioncito Muy pequeño Y donde Está festoneado Y aumentado La vesícula Vitelina Lo ya El gran Vamos a decir Descubrimiento Lo que Landon Down Como decía Nuestro amigo Juan Descubrió Como una Y lo veían Los genetistas Y los pediatras Y hacían el diagnóstico Mira Por todo El fenotipo Del bebé al nacer ¿Verdad? Con el atendimiento Y con El desarrollo De ultrasonido Se está tratando De buscar Qué marcadores Tempranos hay Y esto Se tradució En En Cuenta Donde Vieron que Hay un engrosamiento Que ojo Puede ser normal Ojo Debe ser bien tomado Ojo Tiene que La persona Que lo va a hacer Entrenarse bien ¿Ok? Tener un equipo Adecuado Bien Estipulado Porque es Algo Que va a decidir O no Muchas veces La Conducta Ok Después de esto Nicolai De Snider ¿Verdad? En el 92-98 Y en el fetal medicina Se dieron cuenta De que Hasta un 75% De los fetos Con trisomía 21 Tenían Una Translucencia Inadecuada O mayor Vamos a decir Y ya esto No es solamente Se hablaba Con un punto corte De 2.5 milímetros Que lo usamos Muchos No Ahorita se habla De Con un normograma ¿Verdad? Y se usa Vamos a decir El percentil Por encima El percentil 95 Para la edad gestacional O para la longitud Corona Rabadilla Bien tomada ¿Ok? Y esta es la forma Como debemos tomar De interna A interna Y no ninguna De estas Que es la equivocada Y también Que coincida En la pantalla aumentada Donde está La parte anterior Del tórax ¿Verdad? Está flexionada ¿Por qué? Porque si está Extendida O muy flexionada Esta medida Nos va a dar alterada De ahí Tiene el que Se tenga Una Buena instrucción De esto Que hay que entrenarse Para esto Con personal adecuado Ya muchos De los equipos nuevos ¿Verdad? Inclusive los 3D Hacen Nos ahorran ¿Ok? Porque nos dicen Ciertos puntos Y ellos Hacen las mediciones ¿Ok? La inteligencia artificial Que nos está dando Todo esto Una Que bien No es un marcador De cromosomopatía Pero Chau Y en el 2012 Nos habla De la traslucencia Intranuncal Que es un espacio Que está situado Entre el cerebro medio ¿Verdad? Y la cisterna magna Este espacio Tiene que tener Un tamaño determinado Cuando está disminuido ¿Verdad? Nos habla entonces De que existe Una Tracción Vamos a decir Tempranamente De esas estructuras Hacia la parte inferior Y nos habla De un signo indirecto De un Arnorquialis temprano ¿Verdad? De una lesión En esto Y es muy útil Para diagnosticar esto Sabemos que Como lo hablamos Efecto mal formado Hasta un 5.4 Pues coincide Con una cromosomopatía Entonces La traslucencia Intracranial Si bien No es un marcador Típico Como lo es La traslucencia No puede servir También como un diagnóstico Temprano Una mal formación Y como lo decía Nuestro amigo Esto que notó Down En el 1866 En el siglo XIX De que los Down Tenían En el fenotipo Un hueso Nasal corto ¿Verdad? Farcas Hizo estudios Antropométricos Y demostró Que había un hueso Muy deficiente En el 50% Dentro de los casos De Down ¿Verdad? Y se hicieron estudios Morfológicos Postmortem Que demostró esto Que había una alteración Típica en esto En Nuestro amigo Kipros Nicolaides Tanto al estudiar La traslucencia Y junto con Cícero ¿Verdad? Que fue Que entre las 11 y 14 Bien determinada Era capaz de verse bien Los perfiles Del objeto Y que La ausencia O hipoplasia Del hueso Esta es la forma normal Fíjense que vamos a ver aquí Tres puntos importantes El hueso El cartílago Y otra reflexión acá Que nos da La base de esto ¿No? Entonces estas tres imágenes Tenemos que verlo bien Para En el mismo corte Que hacemos La traslucencia ¿Ok? ¿Y qué notaron ellos? Y Kipros hizo Con más de 15 mil Pacientes embarazadas Que En aquellos Pectos Donde teníamos Un hueso Normal Solamente El 1% Podían ser normales ¿Verdad? Perdón En los que tenían Ausencia Del hueso nasal O hipoplasia El 1% Podían ser normales Y en los afrocaribeños ¿Ok? También puede ser Que ya sabemos Nuestra nariz Iñata ¿Verdad? Un 10% Puede presentarse Como en fetos normales Pero si es bien sabido Y es bien estudiado Junto con la Translucencia local Que es uno de los Marcadores tempranos Que nos habla mucho De la trisomía Y vemos entonces Como Cicero Ya en el 2011 El 2001 Perdón Empezó a hablar de esto Y Nicolai Ya después En el 2004 Con 15.822 Fetos estudiados Se dio cuenta Que cuando había Hipoplasia De esto La mayoría Acusaban Con trisomía 21 ¿Ok? Fíjense ustedes Que la ausencia O deficiencia Del hueso nasal En trisomía 21 Puede estar Entre un 65 Y un 70% En 18 Mayor de 50% En 13 Mayor de un 30% Y con un falso positivo Un 5% Ahora Si esto Le agregamos Como decía Juan La traslucencia Nucal Y el hueso nasal Más los marcadores Céricos Como El El PAP A Y la beta HCG Se identifican Más del 95% De efectos Que pueden causar Con trisomía 21 ¿Ok? Este es el signo Que debemos buscar Que es el signo Vamos a decir Igual Entre Lo que les estaba diciendo Ahorita El hueso nasal La piel Y el cartílago De De la nariz ¿Ok? Un descubrimiento Otra Y Juan lo nombró Ahí Y que lo quite acá Y lo va a decir Joel Es el ángulo Fronto nasal Pero eso se ve Más que todo A nivel Del segundo trimestre O sea Todo lo que es alteraciones A nivel de la cara El doctor Waldo Sepúlveda ¿Verdad? Junto con el doctor Viñal Y otro grupo Chileno Quien Se desarrolló Y formó mucho Y ha trabajado Mucho tiempo Con el Fetal Medicine Foundation ¿Verdad? Con el doctor Quipro Él Observó Algo Esto con 3D Pero en 2D El corte coronal De la fase Se puede lograr También Hay lo que llamamos El triángulo Retronasal Este triángulo Retronasal Nos habla de patologías Orofaringeas Y sabemos que son Factibles De cursar con Cromosomopatía ¿Ok? Pero también podemos ver Y ya le buscamos Que podemos ver La fontanela Donde hay Disoptosis Cráneo Faciales ¿Verdad? O El surco Interorbitario O Si existe O no Diámetros Orbitarios Normales O ausencia O no De esto O Problemas De este tipo Y él también Habló De que Fisiológicamente Existía este gap O este espacio A nivel De la mandíbula Que Que es importante Porque cuando hay Funcionamiento temprano Nos habla de Micromat Y sabemos Que en muchos casos Micromat Ya un alto porcentaje Es su cromosomopatía Longitud maxilar ¿Verdad? Esto es un estudio Se habla de que El Down Hay una macroglosia Pero se ha demostrado Que no es una macroglosia Sino un hipodesarrollo De La longitud Del maxilar Y se están haciendo Normogramas Si bien esto no ha llegado A desarrollarse exactamente Pero si se habla De que el crecimiento De ser 0 Miligramos Milímetro Perdón Por cada Milímetro Por cada Milímetro Que tenemos De longitud Corona Barrilla De Corona Rabadilla ¿Ok? Todas las afecciones A nivel de la cara Otro factor importante Pero se puede ver Más en el segundo trimestre Es el Bowsing O sea El aumento De la frente O el puente nasal Ancho ¿Verdad? Y todas estas Situaciones Que nos ayudan ¿Ok? Entonces Ya hay trabajos Donde se pueden Evaluar Estos dos parámetros Como son La mandíbula Y el maxilar Para determinar Si existen o no Alteraciones cromosómicas Como el síndrome de Down Un factor Que lo podemos ver Y simplemente A lo que Tratar de desarrollar Es hacer un corte coronal Buscando A nivel de cuello El corte coronal La tráquea Y es fácil de ver Esta imagen que ven aquí Y lo llamó Este grupo ¿Verdad? El doctor Willen Lo llamó El signo Equal ¿Ok? Ustedes ven aquí La tráquea ¿Verdad? Con su Característica En imagen De tipo Equal Y aquí lo vemos Un corte Coronal También Pero en el corte Sagital ¿No? Vean ustedes Que pueden ver aquí Lo que señala La flechita Que es el paladar Blando ¿Verdad? Con el asterisco Nos indica La lengua Y vean Como efectos Afectos De déficit Del paladar Blando No existe Esta imagen Que se ve aquí Esta línea Que se ve aquí Y en el estudio Después del recién nacido Vean como es Portador De una Afección De tipo Labio O paladar Hendido Sobre todo El blando Otro Es el maxilar Fíjense ustedes Que aquí lo vemos Un corte Con un bidimensional Normal Yo le digo La imagen La imagen Del fuelle Otra cosa Que se ve Característica Es este grosor Como una estrella Fugaz Como un cometa ¿Verdad? Esta es la forma Normal Que debemos De ver nosotros De el Signo del cometa Yo le digo El maxilar Si por el contrario Conseguimos Un gap Acá ¿Verdad? O acá Las diferentes Nos habla entonces De variedades De tipo De paladar Hendido Por supuesto No quiero decir aquí Porque más temprano Más tardíamente Se ve Y con el uso De 3D Y todo Podemos ver también Los labios La determinación Lo que ya hablamos Ahorita De los ojos ¿Verdad? La nariz La riña Que ya lo veremos Más adelante Simplemente ¿Verdad? La arteria umbilical Única Fíjense Este es un caso Que vimos nosotros En el Adolfo Con hace unos cuantos años Y donde Tenemos que ver Que el 1% Está acompañado De múltiples malformaciones Sobre todo Trisomía 18 Este es un caso Que lo vimos ¿Verdad? Vimos que el feto Había una buena morfología Un buen crecimiento Dentro de los parámetros De crecimiento normal Lo seguimos Lo hicimos en el sentesis Nos dio Una Una carga cromosómica Normal Y al final Resultó un feto normal Es raro Es muy poco Pero si es importante Sobre todo Cuando conseguimos Una arteria umbilical Única Que se acompaña Generalmente De muchas cromosomopatías De tipo 18 Ahorita es fácil De verlo Porque buscamos La vejiga Y con doble de color Simplemente Vemos El cabalgamiento De las dos arterias Ilíacas Que luego Siguen Y van hacia Formar las arterias Umbilical Entonces Es fácil De diagnosticar Y seguir ¿Ok? Bueno El doble de color Se habla Que no tiene Tanta importancia Ya les hablé Algo De A nivel De las arterias Euterinas De la vena El ductus De la vena De la vena De la vena De la vena De la izquierda Y después Después lo van Y nos sale Y nos sale Y nos sale Negativo Tiene un 65% De alteraciones De alteraciones Cardíacas O un problema cardíaco Otra La megavejiga Esta megavejiga Que nos asusta Nosotros podemos ver Entonces Que entre 11 y 14 semanas No debe ser mayor De 6 milímetros Si es mayor De 7 ¿Verdad? En 1 sobre 1.500 Un 20% Puede ser Trisomía 18 o 13 Ojo Pero si es mayor De 15 Generalmente Es una uropatía Obstructiva Y no hay casos De cromosomopatía ¿Ok? Ahora Si esa alteración De la megavejiga La acompañamos Con una Translucencia elevada O con una paciente Que tiene mayor De 35 años En un 75% Podemos conseguir Entonces Alteraciones De cromosomopatía ¿Ok? Otro Es el onfalocele El onfalocele temprano ¿Verdad? Entre más temprano Lo conseguimos Sabemos que es fisiológico Sin embargo Antes de las 12 semanas Es una protrusión Fisiológica Del intestino Hacia el cordón umbilical Si medimos Y el diámetro Es mayor de 10 centímetros Es una sopecha temprana De que podemos tener Un onfalocele ¿Verdad? Y como sabemos El onfalocele Solo no Y es factible De llevar al término Y Hacer cualquier tipo De cirugía Que se pueda plantear Pero con otros factores Como retardo De crecimiento O algo Podemos hablar Entonces De trisomía 18 Un bastante Por ciento Contra un 60 Un 30 Por ciento Y si a esto Le agregamos Que es mayor De 35 años La paciente El aumento De índice De mortalidad Entre uterina Es muy alto Muy marcado ¿Ok? Otro Marcador El doctor Bailao Por cierto Ha hecho Un hormograma De las Longitudes De la oreja También la implantación Todo ello Junto Con Alguno Que otro Tipo De marcadores Nos puede hacer Sospechar Una cromosomopatía De tipo Temprano Esto Vamos a hablar Ahorita Un poquito Del ecofenotipo De las principales Cromosomopatías Y uno temprano Que vamos a conseguir A un aumento De la translucencia Mucal Hueso nasal Generalmente hipoplásico Maxilón Infertidor corto ¿Verdad? Alteraciones del ductus ¿Verdad? Un retardo de crecimiento Cualquiera de estas situaciones Nos hacen pensar En una cromosomopatía Y sin un poquito tardío Que se pueden ver Entre las 12 y 14 Si la persona Está bien experimentada Como es el ángulo Ilíaco aumentado ¿Verdad? Como lo podemos ver acá En el caso nuestro O también marcadores Que se van a ver más En el segundo trimestre Como son El epicantus ¿Verdad? La nariz achatada La clinodactilia O el signo De la sandalia O separación anormal Del primer dedo Del ortejo Del pie ¿Ok? O edema En la trisomía 18 ¿Qué tenemos? Translucencia Retardo de crecimiento Bradicardia Un faloceles Ya lo hemos visto mucho ¿Verdad? El hueso nasal alterado Arteria umbilical única Lo dijimos ¿Verdad? Y todo esto Nos lleva a pensar De que Nos morfoló O fenotípicamente Vamos a estar En una trisomía Tipo 18 ¿Ok? En las triploidías ¿Cuál es la característica? Tenemos edema Alteraciones de bradicardia Pero lo más característico Es que vamos a tener Lesiones a nivel De la placenta De tipo molar ¿Ok? Hay La placenta Presenta un aspecto Característico Y esto nos habla más De efectos Cursantes Con probable Triploidía La trisomía 3 Igual que la 18 Es muy Y son las que más se asemejan ¿Pero cuál es el fenotipo? Tienen lesiones A nivel Oloprocecefalia Temprana Vemos Y lesiones A nivel De la cara Cuando ustedes Tienen una Oloprocececefalia Oloprocececefalia Busquen la cara Del feto Porque generalmente Podemos tener Toda la variedad Hasta Arriña Olosencia de nariz Ciclopía Todas estas lesiones Como vemos En este caso Donde hay un Aplanamiento Total De la De la cara También Lesiones A nivel De la Fosa posterior Que también Nos puede Acarrear El Los Plexocoroideos Nosotros decimos Que es Una variante Normal Ojo Si aparece Y desaparece A partir de las 22 semanas Es lo más frecuente Pero si yo Acompaño Un plexocoroideos Persistente Muy marcado O no En pacientes Mayores de 35 años O que presenta Retardo Crecimiento Una longitud Del fémur Acorta Una Pielectasia Esto Esto Eso Eso Nos puede Hablar De que Tenemos Una Trisomía Generalmente De tipo 21 Y debemos Buscarlo Aquí Vamos Todo lo que Hemos hablado Lo resumimos En esto El cribado El cribado Que nos Hablaba Juan Ok Ese cribado Nosotros Que vamos A hacer Tenemos Un riesgo A priori Que es La edad Nosotros Queremos Saber Que una Mujer De 35 Años Ya Traemos Que está Aumentado Si A esto Todo El Normograma Que decía Juan Que si Vas A la Vita CSG Libre O no Más La Translucencia Nucal Y el PAP Esto Esto Ya existe En software Donde Nosotros Primero Lo que Tenemos Que hacer Es una Buena Determinación De la Lógica Corona Rabadilla No debe Pasar Entre 45 Y 84 Milímetros En la Edad Que se Va A tomar O sea Entre las 11 Y 13 Si Si Lo Tomo Antes No Tiene Valor Si Lo Tomo Después No Tiene Valor Una Buena Determinación Y Voy A Poner Estos Tres Parámetros La Translucencia La Edad Materna La Translucencia Y El PAP Todo Me Va A dar Dos Cosas Este Organigrama Que Vamos A ver Ahorita ¿Verdad? ¿Qué Va A pasar? Simple y Llanamente Si Lo Ponemos En Estos Software Prisca O El Fetal Teso Y Ponemos La Edad A Cualquier ¿Verdad? Con La Translucencia Y La VTHC Y La PAP Que Hablamos Si Nos Da De Un Alto Riesgo ¿Verdad? No Vamos A Ir Una Prueba Invasiva Si Esto Nos Da De Riesgo Intermedio Este Organigrama Que Hacemos Acá Este Software Buscamos Entonces Lo Que Llamamos Marcadores Secundarios Hueso Nasal Ductus Venoso Que Este Anormal Regurita Tricupilla O Ángulo Facial Aumentado Frontofacilar Si Es Positivo Vamos A Prueba Invasiva Neocentesis Bioxabicidades Coriales Cordocentesis Cualquiera De Si Por El Contrario Es Negativo No Hacemos Más Pruebas Y Ese Paciente La Mandamos A Venir Las 22 Semanas ¿Verdad? Para Hacerle Un Método Ecocardiograma Morfológico Vamos A Así Eso Lo Que Se Llama Mucho El Hcg Y La El PAP ¿Verdad? Hacemos La Translucencia Automáticamente Nos vamos Al software Nos va A dar Esto Vemos Si Entra Si Nos da Todos Los parámetros A riesgo Intermedio O Muy Bajo ¿Verdad? Simplemente La mandamos A venir Las 22 Semanas Para Hacerle Una Y Le Descartamos Si Por El Contrario Nos Dio De Lo Otro Vamos A Decirle Que Hagamos Una A Neocentesis ¿Ok? Entonces Es importante Que el ecografista Sepa Cuál es La morfología Típica De la Cromosomopatía Cómo Están Constituidas De La Principal Y El Fenotipo De La Cromosomopatía El Diagnóstico De Anomalía Cromosómica En Cualquier Etapa De Embarazo Es De Gran Importancia Porque No Vamos A Se Podemos Interrumpir Tempranamente Antes De La 24 Semanas En Los Sitios Menos Costos Evitar Cesáreas Innecesarias Y Sobre Todo Asesorar A Padres Ok Conclusión Un 6.5 De Los Resignacidos Tienen Algún Tipo Anomalía 3.2 Son Relevantes 3.4 Son Detectables Y 0.3% De Los Resignacidos Cursan Con Algún Posibilidad De Realizar Algún Tipo De Tumoración El Diagnóstico Prematal Le Da Un Asesoramiento Para La Calma La O No Permite Al Equipo Médico Desarrollar Un Adecuado Control Del Embarazo Planificar El Parque En Un Centro Que Tenga Una Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales Y Lograr Un Mejor Tratamiento Recién Nacido Ok Ahora Ya Concluí Esto Yo Diría Que Lo Nuevo Que Vamos A Este Señor Baker En Su Hipótesis Él Habla De Que El Bebé Y El Niño Recién Nacido Va A Ser El Adulto El Futuro Entonces Se Habla De FUAT Que Eh 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 Enfermedades ¿Verdad? De Origen Fetal Que Se Desarrollan En El Adulto Y Hay Eh A Nivel De Latinoamérica En Todas Partes Del Mundo Entonces Miren Cual Es El Mecanismo Él Lo Descubrió En Muchos Sitios Donde Existió Hambruna Y Lo Desnutrición Donde Hay Una Demanda De Nutrientes Mayor Que La Que Se Produce Eh Que Ocurre Porque Por Dieta Materna Flujo Alterado Transferencia Placentaria Genoma Típico Alterado Ocurre Una Desnutrición Fetal Que Produce El Esparri Crecimiento Alterado Maduración Precoz Y Fenotipo Alterado Pero Que Conlleva Disminución De Los Vasos Sanguíneos Ok Eh Secreción Y Sensibilidad De La Insulina Del Factor De Crecimiento De Insulina Tipo 1 Aumento El Cortisol Disminución De Los Músculos De La Grasa Y Esto Va a Hacer Que En Etapas Tardillas ¿Verdad? Este Fético Puede Ser De Acuerdo A Lo Que Presente Cursante De Una Hipidemia Hipertensión Obesidad Resistencia A Insulina Diabetes Tipo 2 O Enfermedades Cardiovasculares O ACBA Entonces Se Habla Ya Del Exposoma ¿Verdad? Un Epidemiólogo Genético Habla De Que Todos Los Factores Que Actúan Sobre El Embarazo ¿Verdad? Hacen Que Exista Una Metilación De La Célula Normal Que Si Bien No Altera La Secuencia Genómica ¿Ok? Se Expresa En Una Forma Diferente La Forma Como Se Expresa Pero La Secuencia De La Denoma Persiste Entonces Esta Falta O Una Metilación Inadecuada ¿Verdad? Conlleva Expresiones Que Se Van A Ver En Etapas Tardías De Ahí La Programación ¿Verdad? De Esta Célula Y Se Programa Ese Efecto A Que Pueda Ser Factible O No De Tener Algún Tipo De Tumoración Algún Tipo De Lo Que Hablamos De Hipertensión Diabetes Toda Una Sera Situación Y Eso Es Lo Que Se Sama Epigenética ¿Ok? Que Simplemente Cambios Hereditarios De La Función Genética Sin Cambio En La Secuencia De ADN Pero Cambia La Forma Como Se expresa Ahora Eso Se Mantiene Vamos A Decirlo Así Y Hay Un Trabajo Aquí Lo Nombro El Doctor Reina Y El Grupo De Yo Este En La Revista Cielo Yo Al Final Les Voy A Dar Un Código QR Donde Están Todas Las Referencias Se Demuestra Que El Uso Del Ácido Fólico Es Un Buffer Que Nos Permite A Mantener Y Evitar Y Por Eso Podemos Programar O No Que Ese Feto Puede Llegar A Ser Alguna Ateración Cuando Sea Adulto Aun Aquí Tienen El Código QR Cójanlo Con Su Teléfono Inteligente Ahí Está Toda La Bibliografía Que Utilizamos Para Este Estudio Muchas Gracias Y Disculpen Quizás No Me Tome Tiempo Pero Disculpen Si Me Excedí Un Poco Muchas Gracias Muchísimas Gracias Doctor Molero Excelente Su Conferencia Estimado Doctor Molero Nos Habló Hoy Desde España Así Que Como Él Bien Dijo Un Tantico Más Tarde Por Allá Agradecido Por ello Mi Doctor Saludos Cordiales A los Más De 80 Colegas Asistentes De Todos Los Rincones Del País Que Bueno Están Conectados Hoy Domingo Por La Tarde Para Disfrutar De La Conferencia De Nuestros Amigos Zulianos Y Necostetras A Todos Ustedes Les Recuerdo Que Esta Actividad Está Siendo Grabada Y Una Vez Finalizada Y Adecuadamente Editada Será Colgada En El Canal De Youtube De Laboratorios Leti Para Que Se Suscriban Y Activen Las Notificaciones Correspondientes Y Disfruten De Esta Y De Las Demás Actividades De Educación Médica Continua Que Tenemos Para Ustedes No olviden Hacer Sus Preguntas Por Medio Del Chat Para Iniciar Con La Discusión Al Finalizar La Dissertación De Nuestro Santos Doctor Santos Es Médico Cirujano Egresado De La Universidad Del Zulia Con Postgrado En Obstetricia Y Ginecología En La Casa De Estudios Además Hizo Perinatología Y Medicina Maternocial En La Universidad Central Venezuela Es Director Del Centro De Investigaciones Prenatales CIP En Guayaquil Ecuador Y Alto Riesgo Obstétrico En El Hospital General Del Norte De Guayaquil Del Instituto Ecuatoriano De Los Seguros Sociales En Los Seos Doctor Ropulido Los Micrófonos Son Suyos Adelante Doctor Santos Disculpe Doctor Santos Ok Si Ya Voy A Proceder A Compartir Pantalla Si Se Observa La Presentación Perfectamente Doctor Bueno Entonces Vamos A Dar Comienzo Mientras Escuchábamos Al Doctor Molero Y Al Doctor Juan Dar Lo Que Era Parte De La Introducción Y Parte De Lo Que Es La Importancia De La Ecografía En El Primero Trimestre Bueno Me Voy a Enfocar En Cómo Vamos A Llegar Al Segundo Trimestre Y Cuáles Son Los Marcadores De Importancia Siempre Debemos Tener En Consideración La Medicina Basada En Evidencia Aquí Desde Que En Época De Residentes El Doctor Gordon Gullate En el 91 Hace La Descripción Por Primera Vez De Un Llamado De Atención A Todos Los Clínicos Por La Falta De Aplicación De Los Resultados De Investigaciones Científicas En Beneficio De Los Pacientes Que Surge La Inquietud De La Medicina Basada En Evidencia Y Es Así Como Surge Esta Denominación Que Hoy Día Nos Lleva Todo A A A A En Beneficio Epidemiológico Desde El Punto De Vista Científico El Doctor Cochrane Que Bueno Uno De Los Colaboradores Y Que Tuvo Más Inquietud En Lo Que Se Refiere Al Área De La Ginecología Y Ostecricia Porque Según Él Era Una De Las Especialidades Que Más Estaba Alejada De La Parte Científica Entonces Eso Siempre A Raíz De Lo Que Hacemos Todo Esto Que Nos Ha Comentado Tanto El Doctor Pulido Como El Doctor Molero Anterior Nos Sirve Para Esto Siempre Que Nos Enfrentemos A Mil Mujeres Vamos A Tener Presente Que Las Cardiopatías Congénitas Van A Representar El grupo Más Grande De Pacientes Que Vamos A Estar Enfrentándonos Entre 8 A 12 De Cada Mil Igual Que Las Patologías Del Sistema Nerviocentral Que Representan La Segunda Y En Tercer Lugar Están Las Alteraciones Cromosómicas De La Coala Más Frecuente Es El Síndrome Down Del Que Hemos Hablado Entonces Después Que Siempre Nos Enfrentemos A Una Alteración Como Se Ha Mencionado Lamentablemente La Inmensa Mayoría Este Es Un Paper Muy Viejo Si Lo Ven Aproximadamente El 87 Pero Sigue Manteniendo Vigencia Después Que Realicemos Un Estudio Tanto Retrospectivo Con Los Análisis Adecuados Y Con Los Protocolos Aceptados Debemos Al Final Considerar Que No Tenemos Una Causa Bien Definida De La Alteración O Lo Que Se Debe A Una Causa Multifactorial Aproximadamente En El 65 Por Ciento De Los Casos Lo Que Continúa Siendo Realmente Importante Una De Las Cosas Que Siempre Hemos Insistido Es En El Riesgo A Priori Ahorita Vamos A ver La Importancia De Tener Esto Presente Todas Las Pacientes Que Asisten A Evaluación Prenatal Tienen Un Riesgo A Priori Basado En Su Edad Estacional Recuerden Que Las Principales Alteraciones Cromosómicas T 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 Son Edad Materno Dependientes Es decir A mayor Edad El riesgo Va aumentando Recuerden También Que el riesgo De alteraciones Cromosómicas Como la Monosomía X Síndrome Disponemos De una Amplia Gama De Estudios Para Avalorar A la Paciente Hemos Hablado Del Screening Que Converge En lo Que es La Parte Del Estudio Ecográfico Recuerden La Ecografía De Primer Trimestre 11 A 13 Semanas Más 6 Días Como Lo Mencionó Bien El Doctor Molero Y Que Donde Redunda La Importancia De La Evaluación De Translucencia Nucal Que Representa El Mejor Marcador Por Si Solo Ecográfico Hasta Hoy Día Descrito Por Si Solo Tiene Una Sensibilidad Del 70% Que Es Excelente Sin Embargo Como Sabemos Si No Lo Asociamos Con Las Pruebas Químicas Que Nos Mejoran Esa Sensibilidad Hasta Un 90 95% Asociado Con Los Marcadores Secundarios Es Allí Donde Debemos Hacer Bastante Incapié No Solamente Conformarnos En el Primer Trimestre Como Tener Un Valor De Translucencia Si No Es Esto Darle La Importancia Que El Dr. Kipros Nicolaide Ha Realizado Desde Hace Ya Más De 20 Años Y Hace El Esfuerzo De Trasladar Toda La Investigación Todo El Peso De La Evaluación Prenatal En El Primer Trimestre Es Si Semana 11 A 13 6 Hacer Incapié No Molero Y Como También Juan Les Dio Una Introducción La Translucencia Nucal Es El Principal Elemento No Solamente Para Riesgo De Trisomía 21 Sino Para Riesgo De Cardiopatías Riesgo De Alteraciones Incluso Malformaciones Severas Como Displacias Esqueléticas Riesgo Como Alteraciones Desde El Punto De Vista Hematológico Fetal Que Ya Desde Un Principio Se Puede Ir Manifestando Con Esto Se Mencionó Desde El Principio La Edad Materna Es El Primer Marcador Que Fue Considerado De Riesgo El Primer Factor Recuerden Los 35 Años Cuando Lo Mencionó Juan En Su Redacción De La Parte De La Historia Es Porque Allí Generalmente El Riesgo Se A A 250 Embarazos Y En Esta Edad Solamente En Es Años 70 Se Promulgaba La Realización De Estudios Invasivos Recuerden Que En Esa Época La Tecnología De La Ecografía No Estaba Bien Desarrollada Y La Evaluación Del Paciente Fetal Se Realizaba Con Bastante Dificultad Pasan Los Años 80 Sigue Haciéndose Descripciones De La Parte Bioquímica Pero Ahora Se Asocian En Con Con La Parte De Ecografía Entonces El Primer Paso A Considerar La Combinación De Ambos Elementos Y Es Así Donde Posteriormente Surge La Evaluación De Lo Que Conocemos Como La Evaluación De Los Cuatro Partes Bioquímicas En El Segundo Trimestre Generalmente Después De La Semana 16 Hasta la 22 De La Parte Bioquímica Donde Se Evaluaba La beta Hsg La Alfa Fetoproteína El Estradiol Y La Inivina Aumentando Un Porcentaje De Manera Considerable ¿Qué Pasa Hoy Día Con Estos Elementos Y Es Cuestión De Recalcar Como Les Dije Hoy Día La Prueba En El Segundo Trimestre Se Asocia A Muchos Falsos Positivos Inclusive En El Grupo O En El Sector De Pacientes Que Nos Interesa Hacer Un Screening Más Detallado Que Son Las Pacientes De Mayores 35 Años Ahí Donde La Prueba Prácticamente Tenemos La Mayor Tasa De Falsos Positivos Y Hoy Día No Se Considera Una Prueba Que Esté Justificada Porque Nos Va A Llevar A Hacer Una Asesoría Desde El Punto De Vista Mayormente A Pacientes Que No Tienen Riesgo Y Posiblemente A Un Aumento De La Realización De Procedimientos Invasivos Que Como Sabemos Uno En Cien Es Lo Aceptado Aunque Hay Escuelas Ahorita Actuales Como El Grupo El Doctor Atacos El Grupo Del Doctor Francés Figueras De España Que Se Estima Que El Riesgo Real De Procedimientos Invasivos Hable Se De Años En Tesis Es Puede Ser Un Poco Más Bajo Como Uno Cada 180 O Cada 200 Procedimientos Siguiendo Los Protocolos Aceptados Internacionalmente Pero En Regla Información A La Paciente De Uno En Cien Por ello Es Que La Prueba Bioquímica Del Segundo Trimestre Cada Viene Encontrándose En Desuso Entonces Hoy Día Y Es Así Y Eso Es Una De Las Premisas Que Quiero Que Se Lleven La Prueba Combinada Tal Como La Nombró Al Final Y Hizo Una Excelente Reacción El Doctor De Las Decisiones Del Doctor Molero Debe Ser La PAP A La Beta HCG Y La PLGF Que Es El Factor De Crecimiento Placentario Asociado A La Ecografía Entre Semana 11 Y 13.6 Es Es decir Entre los 45 Y 84 Milímetros Todos Una vez Que Realicemos La Ecografía Y Que Tengamos Estos Valores Todos Podemos Acceder Libremente En La Página Google Internet Fetal Medicine Foundation Calculadora Pide Dada La Paciente El Día Que Se Tomó La Muestra Bioquímica Los Múltiplos Medianas De La PAP A De La Beta HCG Y La PLGF Que Nos Reporta El Laboratorio El LCR La Frecuencia Cardíaca Fetal E Inclusive Ya Nos Pide Algo Muy Importante Que Son El IP Promedio De Ambas arterias Uterinas Porque Hay que Recordar Que Una De Las Situaciones Que Exclusivamente Vamos A Hacer Hoy Día Por La Medicina Basada En Evidencia Es El Tamizaje Y La Prevención De La Precrancia Temprana Porque Cuando Hacemos Tamizaje Terminamos Con La Determinación Del Doble De Las Arterias Uterinas Y Este Valor Por Encima Del percentil 95 Nos Está Dando El Riesgo De Precrancia Temprana Pacientes Que Debe Indicarse Aspirina 150 Miligramos Todos Los Días A Partir De Las 9 De La Noche Hasta La Semana 36 Se Prefiere Antes De La Semana 16 Es Cuando La Medicina Basada En Evidencia Actual Con El Último Estudio En El Que Se Ha Reportado Del Grupo Del Doctor Nicolay Es El Que Está Dando Verdaderamente Una Prevención Eficaz Es Que Debe Si Realizamos Lamentablemente No La Paciente No Se Realiza El Tamizaje Y Realizamos Este Último En Las Semanas 18 A 22 Es decir En El Segundo Trimestre Prácticamente Los Valores Para Prevenir La Precrancia Tardía Que Es Nula Y La Precrancia Temprana Es Muy Baja Por ello Es Que Hay Algunos Autores Que Promulan Que Después La Semana 16 Prácticamente La Aspirina Pierde Un Porcentaje Aproximado Del 70 Al 80 Por De Su Efectividad Así Es Que Es Muy Importante Siempre Culminar El Primer Trimestre Con Este Tamizaje Porque Recuerden Que La Precrancia Se Encuentra Entre Las Tres Primeras Causas De Moro Y Mortalidad A Nivel Mundial Entonces Haciendo Recuento Que Vamos A Considerar Siempre Como Factores Que Nos Pueden Modificar Este Examen La Edad Estacional Recordemos El Número De Fetos La Raza El Consumo De Tabaco O De Drogas La Diabetes Melito Insulino Dependiente Cuando Tenemos Embarazos Por Técnicas De Reproducción Asistida Y Por Último El Sexo Cetal Esto Lo Hablamos Se Habló De La B A Y La H H G Y El PA LGF Y La Edad Materna El Día Que Hacemos El Examen 11 A 13 6 Y Nos Da Los Resultados Que Vamos A Asesorar A Pacientes Al Obtener Fundamental Es 45 Y 84 Milímetros Cosas Que No Se Deben Pasar Por Altos Según Todos Los Estudios Lo Nombró El Doctor Muy Detalladamente El Doctor Molero Oloprocecefalia Sobre Todo La Oloprocecefalia Al Ovar Menifetal Abierto Onfalocele Gastroquisis Ok No Deben Pasarse Por Alto En Esta Edad Gestacional Al Igual Que La Secuencia Acrania Exencefalia Neencefalia Son Defectos Congénitos Bastante Notorios Y Que Impactan Muy Negativamente En La Evolución Del Embarazo Al Igual Que Una Megavejiga Recordar Por Ejemplo La Asociación Que Tiene El Onfalocele Con La T18 Y T13 La Megavejiga Con La T13 Y La Oloprocececefalia Con La T13 Como Marcador También Importante De Cromosomopatía La Forma De Tomar La Translucencia Y Es Múltiple Es Variada La Etiopatogenia En el Aumento De La Translucencia Solo Dije No Solamente Aumenta Riesgo De Cromosomopatía Sino También La El Riesgo De Cardiopatías Congénitas Por lo que Siempre Que Veamos Un Aumento De La Translucencia Nucal Debemos Evaluar En lo Sucesivo El Corazón Fetal Y Otras Alteraciones En El Feto A Mayor Aumento De La Translucencia Lamentablemente Mayor Es El Porcentaje De Muerte Fetal Menor El Porcentaje De Sobrevida Mayor El Porcentaje De Efectos Cardíacos Y Mayor El Porcentaje De Muerte Fetal Por eso Es que Es tan Importante Y Ese Énfasis Del cálculo De riesgo Del que Vamos A tomar Las Decisiones Y Aquí Lo que Decía El Doctor Primero A Priorito Que Estira Nuestra Consulta Egresa De La Consulta Con El Riesgo Posprueba Y Allí Es Donde La Vamos A Recibir En El Segundo Trimestre Como Les Dije Si El Riesgo Es Bajo Pasa Segundo Trimestre Si El Riesgo Es Alto Pasa A La Asesoría Genética No Dirigida Donde Se Le Ofrecen Estudios Como La Anios En Tesis Entre Semana 16 A 22 O El Estudio A N Libre Fetal Si Está En Riesgo Intermedio Todo Esto Fue Ya Comentado Solamente Para Que Lo Mantengan Se Inició Siempre Con La Evaluación De La Edad Materna Y La Translucencia Nucal Luego Se Sumaron Equipos Como La Profesor De Nuno Montenegro Y Alexandra Matías También Que Hacen Descripción Del Ductus Venoso Y Su Importancia Tanto Para Riesgo De Somopatía Como De Carriopatía Todos Estos Elementos Igual Descritos También Por Spencer La Rehabilitación Tricuspidia Se Suman Y Toman En Consideración Todos Estos Elementos Secundarios Y Nos Aumentan Nuestra Prueba A Lo Que Queremos A Tasa De Detección Del 97% Así Es Que Hemos Evolucionado En El Primer Trimestre Y Es Lo Que Se Hace Hoy Día Inclusive Se Valora Riesgo Ya De 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 Translucencia Intracranial Que Representa La Estructura Que Está Debajo Del Ok Entre La Médula O Longa Y La Cisterna Magna Que Representa Desde El Punto De Vista Ecográfico La Evidencia Anatómica Del Cuarto Ventrículo Cuando Está Abolida O Desaparece Riesgo De En El Segundo Trimestre Que Ya Tengamos De Defectos Del Tubo Neural Y Debemos Vigilar Cervicometría En Primer Trimestre De Valor Relativo Va a Ser Más Aceptado En El Segundo Trimestre 18 A 24 Porque Debemos Hoy Día En Buena Práctica Clínica Concluir Con Su Medición Por Vía Transvaginal Porque Es Un Factor Importante En La Predicción De Riesgo De Parto Pretérmino Sobre Todo En Pacientes Que Tienen Una Historia O Antecedentes De Parto Pretérmino Y Como Les Dije En El Primer Trimestre Fundamental Hacer El Tamizaje De Las Arterias Uterinas Porque Nos Va a Predecir Con Bastante Exactitud El Riesgo De Precuencia Temprana Terminamos Con Primer Trimestre Y Resumen Porque Esto Nos Va A Ir La Paciente A Un Riesgo Y Entonces Esto Es Para Que Lo Tengan A Manera De Información Recuerden Que La T21 18 Y 13 Como Se Les Dije Son De Edad Materna Dependiente A Mayor Edad Va Aumentando El Riesgo Pero Vean Como La Monosomía X El Síndrome de Tornet Se Mantiene Es En Promedio Uno En Cada 2000 Embarazos No Se Altera Por La Edad Materna Y De Eso Debe Ir También Dirigido En Nuestra Asesoría Genética No Dirigida Estos Marcadores Secundarios De Que Hablamos Que Se Han Venido Sumando Como El Doctor Molero Lo Detalló De Manera Muy Muy Clara El Ductus Venoso El Hueso Nasal La Rehabilitación Tricuspidia Que Acompañan El Ángulo Fronto Maxilar Que Acompañan A La Translucencia Nucal Para Dar Una Nueva Valoración Recordar Que Si La Paciente Queda En Alto Riesgo Uno En Cien Ok O Mayor Se Sugiere Generalmente Ofrecer Pruebas Invasivas En Asesoría Genética Dirigida Como Bien Se Ha Mencionado No Es Algo Obligatorio Se Debe Explicar Los Riesgos Y Beneficios A La Paciente Bajo Riesgo Evaluación Que Vamos A A Continuación Y El Riesgo Intermedio Es Donde Está Cobrando Hoy Día Entrada La Determinación Del ADN Se Está Haciendo Hoy Día En Este Primer Trimestre Obtenemos Con Una Tasa De Falsos Positivos Del 5% Una Sensibilidad Del 95% Al 97% En Esta Prueba Del Primer Trimestre Nos Queda Para Riesgo Intermedio Ofrecer A Las Pacientes El ADN Libre Fetal El ADN Libre Fetal Es Prácticamente Es La Utilización Sin Exposición Es Un Método No Invasivo Donde Se Toma Muestra De Sangre Periférica Y Se Obtiene El Cariotipo Fetal Es decir Nos Va A Permitir Descartar Hoy Día Con La Secuencia Del SNP No Solamente Las Principales Alteraciones Cromosómicas T13 T18 T13 Conocer El Sexo De Manera Segura Descartar También Alteraciones Como El Síndrome De Turner Sino Siete Síndromes Monogénicos Sobre todo Los que Tienen Impacto A Nivel Cardiovascular Como El Síndrome Cax 22 O El Síndrome De George Ok Que Tienen Un Impacto Muy Alto A Nivel Cardíaco Y Que También Nos Puede Ayudar En Esa Situación Entonces Esto Es Prácticamente Como Hacemos Y Es La Entrada Que Se Le Está Dando Al ADN Libre Fetal Hacemos El Screening Como Les Digo Segundo Trimestre Hay La Idea De Que Nos Ayuda Mucho La Prueba Bioquímica Hoy Día Prácticamente Estaría Supeditado Su Uso Es Una Paciente Que Nos Visite Por Primera Vez Nunca Esta Prueba Por Su Alto Índice De Falso Positivo Va A Superar En Eficacia Y En Sensibilidad A La Prueba Combinada Del Primer Trimestre Por Eso Hoy Día Está Tendiendo A Desaparecer Como Les Menciono Solamente Paciente No Se Realizó El Tamizaje Del Primer Trimestre Y Cabe La Duda En La Población Que Nos Interesa Más Es 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 Vamos A Sobrexponer A Procedimientos Invasivos A Población Sana Eso Hay Que Tenerlo En Cuenta Entonces Marcadores Que Anteriormente Se Utilizaban Como Les Dije Hoy Día El Screening Del Segundo Trimestre Nos Va A Brindar Un Poco Más De Información Y Para Que Todos Nos Llevemos Este Concepto Recordar Que Desde El Punto De vista Ecográfico Cuando Hablamos De Un Marcador Mayor Hablamos Malformaciones Que Son Anatómicas Verdaderas Y Que Se Pueden A Alteraciones Cromosómicas En Un 25% De Los Fetos Recordar Que Los Marcadores Ecográficos Menores No Son Alteraciones Anatómicas Verdaderas Son Hallazgos Generalmente En Algunas Ocasiones Transitorios Y Que Por Si Solos No Son Patológicos Pero Que Su Incidencia Aumenta El Riesgo De Aneuploidías Y Por Eso Es Que Hemos Hablado Tanto En La Tarde Hoy Para Tenerlo Presente Este Es Un Paper Bastante Antiguo Donde La Doctora Beril Benacerra Hace Descripción De Los Principales Marcadores Que Buscamos En La Ecografía Del Segundo Trimestre Y Aquí Quiero Hacerle Incapié Cuando Hacemos Una Evaluación Del 20 Más 2 Como Bien Describe La Sociedad Internacional De Ginecología Y Ostetris Ahorita Solo Paso La Lámina Para Descartar Las Principales Alteraciones Anatómicas Pero Siempre Entre Las Semanas 18 Y 22 Debemos Evaluar Grosor De La Nucca Para Determinar El Pliegue Nucal Que El Punto De Corte Está Aceptado Hoy Día De 6 Milímetros El Fémur Huesos Largos Deben Ser Tamizados No Solamente En La Medición Desde El Punto De Visualización Cualitativa Sino Cuantitativa Para Observar Que No Estén Por De Presentir 5 Riesgo De La Posibilidad De El Intestino Hiperecogénico Ok Y Todo lo Que Tiene Que Ver Con Lo Que Representa Anomalías Como La Hidratación Pielica Renal Y El Foco Ecogénico Intracardíaco Esto Es Descrito Tiene Mucho Tiempo Sin Embargo El Grupo Del Doctor Nicolaides Vamos A ver Ahorita Han Propuesto Varios Marcadores Que Se Actualizan Y Que No Debemos Dejar De Pasar Hoy Día Este Es El Entrenamiento Básico Que Siempre Hace Y Está Recomendado La Sociedad Internacional De Ginecología Y Obstetricia Con La Medicina Basada En Evidencia Y Dice Cuando Nos Enfrentemos A Un Feto Y Esto Se Está Dando Ya De Manera Básica Es decir Que No Debemos Desaprovechar La Oportunidad En La Semana 18 22 Hacer La Combinación Completa Del 20 Más 2 El 20 Más 2 Es Una Hemotecnia Que Está Promulgada Ahorita Por Esta Sociedad Internacional Para Hacer Un Barrido Por Toda La Columna Y De Y Vuelta Para Ver Que No haya Defectos A Ese Nivel Movilidad Líquido Como Esté La Placenta Y Luego Que Lleguemos E Identifiquemos La Porción Anatómica Fundamental Cefálica Realicemos Cortes Axiales Sucesivos De Cefálico A Caudal Y Evaluando Las Estructuras Anatómicas Fetales E Incluir Los Marcadores De Los Que Hemos Hablado Si Obtenemos Todo Eso Que Beneficio Nos Trae El 20 Más 2 Al Estudiar No Solamente La Columna Completa Sino Todos Estos Planes Axiales Desde Cefálico A Caudal Es Hacer Una Evaluación Neurosonográfica Básica Completa Una Evaluación Cardíaca Básica Completa Y La Despistajes De Las 50 Alteraciones O Malformaciones Que Aquí Lo Tienen Resumido Y Está Libre Para Descargar En El Link De La Isu O Doctora Ven a Cerrar La Tenemos Buen Audio ¿Verdad? Con riesgos Relativos Y lo que debemos Evaluar en este Segundo trimestre Haciendo énfasis Las anomalías Mayores Por supuesto Que debemos Ver Que debemos De notar Pero Evaluar Siempre Como les dije El pliegue Nucal Los huesos Largos Cortos La presencia O no De hidronefrosis Y el foco Econogénico Y Uno de los Papers Que les quiero Presentar hoy Y que les quiero Hablar Es que esta Actualización Que ya tiene Tiempo Tiene 8 años Va a cumplir 8 años Que Que el doctor Nicolaides Nos Conjunto Con su equipo De trabajo Y la doctora Pum Vuelven a traer A colación Estos marcadores Del segundo trimestre Y por favor Si pueden Hacer un Stream No pude Allá La forma De enviarles Este enlace Este enlace Que está abajo Lo copian Ustedes Directamente En google Y le van A permitir Descargar La calculadora Que el doctor Nicolaides Ideó De los marcadores Aceptados Para calcular El riesgo En el segundo trimestre Y es lo que Me voy a tomar Unos minutos Hoy adicionales Para que ustedes Vean la utilidad De la explicación Del doctor Nicolaides Ustedes Copian Ese enlace Directamente O se colocan Y meten En google También es libre Este paper Lo bajan Y al final Del paper Está el enlace Se van allí Y llegan directamente A la calculadora De excel Que es esta Y esta es La explicación Hoy día El doctor Nicolaides Cuando hizo La evaluación De los riesgos En esta calculadora Él asume Que debemos Aparte De las alteraciones Anatómicas Debemos evaluar La presencia Del foco Ecogénico Intracardíaco Hidronefrosis Si el fémur Está corto Si los intestinos Están hiperecogénicos O no El incremento O no De la Translucencia Nucal Si hay Si hay o no La presencia De una arteria Subclavia Derecha Aberrante Y si el hueso Nasal Está presente Ausente Y si hay Ventriculomegalia Si todos los elementos Están ausentes O normales Vean que riesgo Todo lo que esté Por debajo De la unidad Va a bajar el riesgo Entonces abajo Tienes un ejercicio Que les coloque hoy Para que sepan Cómo se tiene ese riesgo Si les toman Un printer A la pantalla Para que no se les olvide Y lo sepan Por ejemplo De dónde sale Este riesgo De la tabla Que vimos al inicio De la edad A priori Que está esa tabla libre En la Paper En la Fundación de Medicina Fetal En la Fetal Medicine Foundation Ustedes lo googlean Meten allí Van a Calculadora Y allí Ustedes pueden obtener El dato Para la edad De la paciente O simplemente Bajan la tabla Y ya la tienen En su área De consulta O de evaluación En una paciente De 30 años De edad Que tiene un riesgo A priori Para esa edad De 1 en 749 Si ustedes Cómo tienen El resultado Ustedes dividen 1 entre 749 Y le da Este valor decimal Ese valor decimal Es el que debe Multiplicarse Por el factor De riesgo Que le va a dar Al hacer la ecografía Aquí es el riesgo Del marcador Esto ustedes No se preocupen En la calculadora Solamente Preocúpense Por esto Que hice ausente O presente O anormal Esto es Una tabla De Excel Que les da Ustedes le dan Allí a una flechita Y se abren Las opciones Ustedes la llenan Y el llenado Y el llenado Es muy rápido Y de una vez Tienen el factor De corrección Al multiplicar esto Por ejemplo En esta paciente De 30 años Que me dio Todo ausente El resultado Fue este Y qué hago Para convertirlo En riesgo Lo divido Lo divido Este valor Uno entre este valor Y me da este valor Otra vez En números enteros Entonces el riesgo De esta paciente Antes de hacerse Los marcadores Era uno De cada 749 Y posterior A los marcadores Del segundo trimestre Uno en 5.919 Embarazos Para T21 Así se puede calcular Y entonces Tenemos El riesgo bajo Ahora vamos A hacer lo mismo Ok Vean Con una paciente Lo único Que cambié De manera De ejercicio Para que observen Es la presencia De ventriculomegalia Es todo lo mismo Como van a hacer Lo único Que al multiplicar El factor de corrección Va a ser 3.81 Y vean Cómo se eleva El riesgo De uno De cada 749 Embarazos A uno A 204 Embarazos Ok Y lo que también Decía la doctora Benacerraf Y aquí se lo demuestro Es que Si hay la presencia De dos Marcadores menores Generalmente La paciente Debe ser Recibir la asesoría Y aquí vemos En la El ejercicio Les comenté Uno de los marcadores Más importantes Del segundo trimestre Que es el pliegue Nucal Lo coloqué presente Vean El factor de riesgo Bastante alto Y lo dejé Con ventriculomegalia Y vean El factor De riesgo Combinado De esta paciente Que al hacer Al ajuste De uno En 749 Sube el riesgo A uno Cada 7 Embarazos Prácticamente Esta paciente De una vez Debe recibir La asesoría Para una prueba Invasiva Esa es la utilidad De la prueba En este segundo trimestre Entonces ¿Qué vamos a evaluar? Morfología Normal Cráneo Los planos axiales De los 20 Más 2 Donde vamos Al plano Transventricular Transcerebral Perfil fetal Para ver la presencia Y medición Del hueso nasal Recuerden que es un marcador Ver que la cara fetal Esté normal En un corte coronal Seguir descendiendo De acuerdo al 20 Más 2 Y hacer cortes Que son los cortes Propuestos por el doctor Sinchayagel Para determinar En cuatro cámaras ¿Ok? Para determinar Que haya situs solitus Podemos Plantear la utilización Del Doppler Para ver las dos columnas Y no haya Entrecruzamiento A nivel De las cámaras Ventriculares La integridad De la circunferencia Abdominal Con su respectiva Medición También presencia De la cámara gástrica De la vena umbilical Dirigiendo su curvatura Hacia el lado derecho Recuerden Donde está el hígado Y la parte de la pelvis Con la medición De las pelvis renales Para descartar El riesgo De alteraciones Como hidronefrosis Descartar Altera umbilical Única Evaluar La columna No solamente En el eje Sagital Sino también En el eje Coronal De arriba Abajo Y eso lo hacemos Con los dos barridos Escrito Por la ISUO Y la determinación Tanto evaluación Tanto cuantitativa Como cualitativa De los huesos Como el húmero Y el fémur Inclusive Extremidades Manos Manos y pie Evaluado También El segundo trimestre Riesgo De cromosomopatía Y riesgo De cariopatía Y siempre Partir De la evaluación Del cuatro cámaras Por recordar El riesgo Que tenemos De estas alteraciones Pliegue Pliegue Nucal Aumentado Recordemos Forma parte De la evaluación De la Calculadora Que vimos Que nos aumenta El riesgo Más de 9.5 veces Con respecto A la edad Materna Es un elemento Un marcador De mucho peso En este segundo trimestre La traslucencia Nucal Muy alta En este caso Prácticamente Un higroma quístico Con elongación Del pliegue Nucal medio En presencia De trisomía En este caso Perdón Monosomía Que era el torner La presencia Como se ha hablado Ya De los quistes A nivel del plexo Coroideo Que se puede asociar A la trisomía 18 Si se asocia Con otros marcadores Como la restricción Del crecimiento De cariopatías Alteraciones Como el cráneo En fresa En la T13 Ausencia Del hueso nasal Y labio Y paladar hendido Son también Hallazgos Que debemos ver Al realizar El 20 Más 2 No se nos debe Pasar por alto Las alteraciones De o defectos Abiertos De la pared abdominal Si está cubierto Por acno y peritoneo O un falocele Asociado A T13 Y T18 Si está libre Gastroquisis Y no está Asociado A alteraciones Promosómicas El signo La doble burbuja A T13 Adrenal Que también puede ser visto Con frecuencia A T21 A cardiopatías Recuerden que La mitad de los niños Con trisomía 21 Tiene cardiopatías Congénitas El 99% De los fetos Con trisomía 18 Tiene cardiopatías Congénitas Y el 97% De los fetos Con T13 Tiene cardiopatías Congénitas Así que siempre Así que siempre Que observemos Un marcador Debemos hacer Énfasis En el corazón Fetal Hernia diafragmática Asociado A T18 Obviamente Todas estas De riesgo De alteraciones Cromosómicas Deben ser seguidas De una prueba Invasiva Para verificar El cariotipo fetal Ok Ok Y la presencia De intestino Hiperecogénico El edema Y la citis Que son también Signos Que pueden verse En casos De infección Intragnótica Y en casos De isoinmunización Pueden ser También marcadores Importantes Y que debemos Siempre ver En esta parte Entonces voy a Concluir Con darle Moridía La perimetología Le da mucho peso A lo que hemos Hablado A lo largo De todo Este webinar De el primer Trimestre Su importancia Es fundamental No así La prueba Bioquímica Del segundo trimestre Como les dije Hay que considerarla Como mucho cuidado Con mucha precaución En las pacientes En que no se ha realizado Ningún tamizaje Por su alto índice De falsos positivos Y Tener presente Todos estos marcadores Sobre todo Los marcadores menores Que siempre deben Realizarse Si estamos viendo Un efecto anatómicamente Normal Para dar una buena Asesoría Post prueba Y bueno Muchas gracias Aquí les dejo Una foto Que todos los que Maracaibo Conocen muy bien Que es Mi unidad De formación El hospital central Urquinaona Y el hospital Universitario De Caracas Donde hice la formación De medicina fetal Y perinatología Donde hice la formación De medicina fetal De medicina fetal De medicina fetal Unida De medicina fetal Y el hospital De medicina fetal De medicina fetal De medicina fetal Bueno, doctor Santos, excelente su conferencia. La verdad que nos elegimos con esos 20, 30 minutos de una conferencia muy actualizada, muy pertinente. Por acá ya tenemos algunas preguntas del público. Vamos a invitarlos una vez más para que recuerden hacer por medio del chat todas las preguntas que tengan a bien realizar. Estoy solicitando a los conferencistas activar sus micrófonos para dar inicio al proceso de discusión. Y tengo por acá la primera de las preguntas de la doctora Gisela Ortigosa, quien pregunta, ¿en Maracaibo qué unidad está funcional para el despistaje serio? Y a nivel ecografista, ¿qué sitios son recomendables para sugerir o referir? Bueno, ahí está Juan, que nos puede orientar directamente ahorita. Joel, yo creo que eso crea un conflicto de interés, Joel. Sí, porque claro, esa pregunta es muy, muy, muy directa, sí. Pero sí, sí, le puedo decir a la doctora Ortigosa, también egresada de la unidad docente, y quien quiera, y bueno, buena colega, que sí, que sí, gracias a Dios existen centros para la realización tanto de la parte sérica como de la parte ecográfica, ¿no? Pero creo que quizás nosotros no hicimos mucho énfasis, cuando digo nosotros, todos nosotros, en que eso es algo que se tiene que hacer coordinado, y se tiene que coordinar la realización de ambos test, preferiblemente el mismo día, ¿ok? Porque, como yo había explicado, todos los valores no son valores absolutos que guardan vigencia a toda edad gestacional o a cualquier hallazgo, sino que son, por el múltiplo de la mediana o por el factor de corrección, son propios de cada uno de los días o de cada uno de los datos con los cuales se realiza. Por ejemplo, si nosotros salimos de esa edad gestacional de 13 semanas más 6, ¿ok? Los normogramas, por lo menos para la sonolucencia local o la translucencia local, ya no son tan efectivos como cuando se hace en esa edad gestacional. Entonces, al plantear, por ejemplo, una edad X, 12 semanas más 3 días, en este mismo día debería de hacerse, pues, todo, la parte serológica y la parte ecográfica. De hecho, como dijo Joel, si tú llevas eso a una máquina o a una calculadora, que gracias a Dios también creo que es una de las preguntas, ¿no, Joel? Para que la responda. Ya sea de como tres calculadoras gratuitas, ¿no? Lo que conseguimos en la web, ¿no? Para hacer el cálculo del riesgo. Tienen que realizarse con un día determinado. O sea, porque los valores no son los mismos de un día para otro. Sí, lo importante, Juan, es recordarle, y bueno, que hay muchos que sí son residentes o de pronto no están tan asociados. Es que sí, lo importante es la ecografía, y como el doctor Molero lo dijo muy bien, de 45, 84 milímetros, pero en ese laxo de tiempo, el software, el Astraya, el software de la Fetal Medicine Foundation, te permite hacer las pruebas bioquímicas desde la semana, inclusive desde la semana 10 hasta la 13-6, ¿ok? Entonces, lo importante, pueden ser con diferencia, porque el mismo programa, al saber el LCR que tuvo en un determinado día, te lo calcula en ese mismo periodo de tiempo al que estuvo. Es decir, yo le hago hoy la ecografía con 12 semanas y la paciente no se ha hecho la prueba bioquímica y se la hace en 10 días, y esas fechas te las exige el software. Yo le digo, bueno, el 5 de septiembre fue hecho y el LCR era de 49 milímetros. Y abajo te dice, ah, valor, y te dice fecha de la toma de la muestra. Y si tú le tomas una muestra que se pasa de, él tiene el cálculo para los 84 milímetros, y se pasa de esa fecha, no te la acepta automáticamente. Te dice no válida. Entonces, ya para eso el software está preparado. Entonces, una recomendación es siempre hacerlo con software que estén ajustados a las recomendaciones internacionales. De Afetal Medicine Foundation es muy fácil de usar, es libre, es gratis. Entonces, yo creo que es muy, muy idóneo recomendarlo a los que se enfrentan en este análisis. De todas maneras, ¿es Gisela por el privado o le vamos a enviar los centros de referencia? Exacto. Perfecto. Bueno, cuando me vine a Maracaibo, existe un laboratorio allá que en verdad hace y tiene el método privado con el Prisca, ¿no, Joel? Sí, sí, doctor. Este laboratorio, no puedo decir el nombre ni nada de eso, simplemente nos pedía que un buen CRL, ¿verdad? Exacto. Entonces, automáticamente yo tomaba la muestra, hacían el PAP y la beta-HCG y lo ponían en el software, que en este caso es un software privado, que es el Prisca, pero también, inclusive, yo lo que decía era que ella, si esta persona me enviaba las muestras, el PAP y el esto, y me metía en fetal medicine o en, perdón, en fetal test, fetal test, fetal test, y simplemente colocaba la traslucencia, la edad materna y las determinaciones y me daba el riesgo, ¿no? Lo importante de esto es que muchos dirán, bueno, ahorita nuestra situación X, lo importante es, uno, tenemos que conocer cómo va el mundo, los conocimientos, ¿verdad? Y el diagnóstico prenatal, como lo hablábamos ahí, es tratar de asesorar a la pareja. Lo ideal sería que estos sean servicios a nivel, inclusive, promocionados por la universidad, ¿verdad? a nivel hospitalario, donde la gran cantidad de pacientes, ¿verdad?, puedan optar por esto. ¿Por qué? Porque la que tiene recursos económicos, ahora, o lo que sea, se va y se hace un NIP, ¿ok? Sí. Una prueba en sangre, y ya, bueno, se descarta. Pero, y puede ser porque tengo mayor de 35 años, antecedentes, lo que sea, pero esa gran población que tenemos de mujeres jóvenes que salen embarazadas y que necesitan, ¿verdad?, un asesoramiento que no lo tienen. Entonces, esto se debería hacer a nivel público, puesto a que, en particular, cada quien, lo importante es que los médicos conozcan que el diagnóstico prenatal no es para hacer aborto, que el diagnóstico prenatal es para asesorar, para, mira, hay esta opción, esta otra opción, o no, y cómo se puede quitar muchas angustias y miedos que pueden tener esto, ¿no? Y lo otro, mira, lo más sencillo, que lo estamos hablando, el despistaje de la preeclampsia, que es algo que vemos mucho en nuestro medio, ¿verdad? Ahora, las infecciones, sabemos inclusive que las infecciones intrauterinas nos llevan mucho a problemas de tipo de desarrollo psicomotriz, ¿verdad?, que se habla siempre, no, que hubo una hipoxia fetal y es producto del parto, de la cesárea, no, no, infecciones se ha demostrado que son capaces de producir defecto de esto, y la mala nutrición, mala nutrición no solamente es aquella paciente que come bien, adecuada, no, aquella paciente que tiene un índice de masa corporal inadecuado, que no toma en forma adecuada, o no ingiere, por ejemplo, el ácido fólico, o el hierro, o todas estas situaciones, que pueden conllevar a una malnutrición de ese feto con un retardo de crecimiento. Todos sabemos que solamente un retardo de crecimiento en un feto es capaz de producir un embarazo de alto riesgo y que puede conllevar no solamente que ese feto salió, salió bien, pero que a futuro ese feto está programado para ser un adulto enfermo. Esa es una de las cosas que se debe también preconizar. Perfecto. Doctor Santos, por acá preguntan su experiencia en la evaluación de la arteria subclavia aberrante como marcador. Ok, sí, bueno, todos los que nos enfrentamos a los marcadores del segundo trimestre, desde hace ya ocho años, cuando estábamos allá con el doctor Molero, siempre ya había salido este paper y la calculadora, pero cada vez hay que ir haciendo más el entrenamiento. A veces es un poco difícil tener el arco aórtico para tratar bien de obtener el valor o la evaluación, pero es fundamental cuando hacemos los planos de Yagel, que estemos en concreto para el doctor que hizo la pregunta, cuando hacemos los planos de Yagel y llegamos al mediastino superior, cuando tengamos la vista de tres vasos tráqueas, colocar el Doppler y allí en ese mismo plano, colocar el Doppler y en la parte posterior, si vemos un vaso que atraviesa en manera transversal por atrás esos vasos, es muy subjetivo de la presencia de la arteria subclavia aberrante y que como se los dije, como marcador único, ahí tenemos la calculadora a disposición, no es capaz de elevar tanto el riesgo, sin embargo debemos hacer una buena ecocardiografía en toda paciente que veamos una arteria subclavia aislada derecha aberrante, es decir, sin ningún otro marcador, vamos a la calculadora y seguramente el riesgo pudiese, dependiendo de la edad de la madre, pudiese llevarnos a realizar la asesoría para una prueba invasiva, pero si está de manera aislada y la paciente es joven, seguramente al aplicar la evaluación que hicimos como el ejercicio y no llegamos al menos de uno a cien, lo que nos queda es hacer un detalle anatómico muy bien en ese examen donde estamos observando la arteria subclavia y hacer una evaluación sucesiva del corazón. Yo creo que, no sé doctor Antonio, si es un marcador muy muy importante, pero igual solo todavía no. En verdad muchos casos, y hay trabajo con arterias, el ARSA que se llama así. El ARSA, exactamente. La arteria subclavia de hecha aberrante. Aberrante, ¿no? El ARSA. Se ha visto que mucho, como marcador, sigue siendo la traslucencia del glucosor y la cardiopatía. Y la presencia de un ARSA no es indicativo de una cromosomopatía. ¿Ok? Aumenta el riesgo, pero... Aumenta el riesgo, como todo. Igual que la arteria hepática, que primero es un marcador difícil de obtener. Tienes que tener buena experiencia. Y lo vas a ver ya por encima de las 14. Uf, no, mira. Yo creo que... Sí, subclavia de segundo trimestre, Doc. 22 semanas y con un buen equipo. Buen equipo y 18 a 22. Yo les digo, este señor, o esta persona que busca siempre, como dice yo, el arco aórtico. En el arco aórtico te da mucho. Primero, ¿de dónde sale la aorta, verdad? A nivel del ventrículo izquierdo y su arco como está determinado. Y si ese arco, como lo decimos nosotros, es el bastoncito de Navidad, ¿verdad? Ese de caramelo que ponen en Navidad. Ese arco va a tener tres vasos que son, ¿verdad? Los tres vasos típicos, que son la arteria subclavia izquierda, ¿verdad? El tronco brecocefálico y la carotida izquierda. Entonces, si yo veo esos tres vasos bien, ya ahí me da una tranquilidad. Si no logro ver, ¿verdad? Esa determinación, si no creo los tres vasos y veo uno más abajo, significa que ya tengo un vaso que está saliendo en una forma aberrante. Entonces, como decía Joel, en los tres vasos tráquea, yo voy a ver la B, la B importante que sale en los dos, que es la pulmonar y la aorta, ¿verdad? Y la vena cava, que es la más pequeña. Pero entre esas dos voy a ver una imagen muy característica y pequeña ahí, que es la tráquea, ¿verdad? Por eso se llama tres vasos tráquea. Entonces, yo ahí, llevando el transductor hacia el hombro derecho, coloco mi Doppler y voy a ver cómo normalmente sale, ¿verdad? El tronco brachiocefálico, la arteria en sentido hacia el hombro derecho, ¿ok? Si por el contrario me pasa por detrás de la tráquea, estoy hablando de una arsa. Y lo peligro de esto, se hablaba de que pudiera ver el anillo que construyera y coloque una obstrucción alta de las vías respiratorias, ¿no? Eso es lo único. Otra cosa importante es ahí y ya se ve con equipo, es en este corte, cuando ves las dos arterias, ¿cómo salen las dos arterias mamarias? ¿Verdad? Que son fáciles. Cuando tú tienes buenas... Sí, salen a los lados, que es la caja del timo. Las dos arterias mamarias, tienes el timo. Y si mides el timo, y hay fracciones, ¿verdad? Te puede dar delecciones del tipo... Del 22. Del 22, ¿verdad? Que conlleva muchas afecciones cardíacas. O inclusive, una hipotrofia del timo, se ha hablado también en casos de infecciones graves, ¿verdad? Fetales. ¿Ok? Como signo de anionitis, ¿no? Estos son de esta situación. Yo creo que lo claro aquí es que tenemos que aprender a hacer un buen CRL. Un buen CRL, ¿verdad? Primero, supongan que no hagan el diagnóstico o no, pero un buen CRL te va a dar una edad gestacional temprana, ¿verdad? Que esa edad gestacional temprana ya es un marcador. Porque si tú, con un CRL adecuado, te está diciendo, tiene un buen tamaño, un buen desarrollo, ya te tranquiliza, ¿verdad? Y en ese CRL, a medida que nosotros lo tomemos mejor, vamos a ver, la traslucencia, aprendamos, entrenémonos a buscar la traslucencia, el hueso nasal, son cosas fáciles, la frecuencia cardíaca, y después que tengamos en ese CRL adecuado, bajamos un poquito más y empezamos a buscar el ductus venoso, que no solamente en corte sagital, sino en corte transversal también lo podemos ver. ¿Entiendes? Líquido neótico, el abdomen, ah, y pasamos de esto a lo que decía Joel. Lo que hablaba la doctora Benacerraff, que eran los marcadores tempranos, que ellos lo hicieron en segundo trimestre. Primero todo esto empezó en segundo trimestre. Nicolai fue quien dijo, vamos a hacerlo cada vez más temprano, porque más temprano evitamos, ¿cómo se llama? Evitamos las pérdidas tempranas y el asesoramiento más temprano es mucho mejor. No sé qué otra cosa puedes agregar o otra pregunta o algo. Bueno, por acá el doctor Eduardo Reina, a quien le envió un gran saludo, él comenta en relación a lo que el doctor Molero y el doctor Santos estaban conversando, que el timo fetal también puede ser utilizado como predictor de preeclampsia en el segundo trimestre. Y deja una pregunta interesante por demás también. El doctor Eduardo pregunta que qué papel tiene la hipocardiografía fetal en la detección de cromosopatías y predicción de supervivencia perinatal. Sí, bueno, siempre, bueno, igual saludos a Eduardo, que bueno, en la historia lo logramos a Eduardo, ¿verdad? Sí, claro, parte siempre de nosotros aparte de todo fue también mi profesor allá en amigo, compadre, profesor. Sí, siempre que veamos en el primer trimestre, como dijo el doctor de riesgo, ductus venoso, rehabilitación de cuspidia mayor de 60, ductus venoso onda reversa, traslucencia nucal aumentada, siempre debemos orientarnos, como le dije, a una evaluación acocariográfica, eso está bien establecido por la asociación. Porque como le dije, la mitad de los niñitos con Down y casi el 95% más de las T13 y casi el 100% de las T18 tienen una alteración cromosómica, perdón, una alteración cardíaca, es por eso que es innegable la evaluación del estudio. Y dependiendo de la alteración como tal, es que nosotros de allí en adelante predecimos sobre todo evolución perinatal, sobre todo para el síndrome de Down y el síndrome de Turner. El síndrome de Turner son alteraciones de corazón izquierdo y síndrome de Down más defecto intraauricular, defectos como a veces canal A-B, que pueden tener corrección quirúrgica. Lamentablemente para T13 y T18 sí no, recordemos que T13 y T18 lamentablemente son alteraciones cromosómicas prácticamente incompatibles con la vida, nacen y hay casos descritos, pero son casos excepcionales que duran semanas o meses pero en ellos no están indicadas las correcciones la terapéutica quirúrgica a nivel cardíaco. Entonces para Eduardo sí, Eduardo como le digo hemos estado siempre en contacto en la parte de la formación pero muy bien la pregunta y sí, es así, tenemos que prestar mucha atención en el corazón cuando veamos alguna alteración cromosómica pero que a todos nos quede que al igual a la inversa si ve una alteración cardíaca siempre debe hacer un buen detalle anatómico porque puede estar subdiagnosticando o puede estar pasando por alto alguna alteración cromosómica que si es en este caso una T13 o T18 puede impactar directamente en el diagnóstico postnatal. Sí. Joel igual saludos a Eduardo siempre que hemos reunido esto lo hemos nombrado que nos pasen los papers esos que está hablando pero lo importante de esto un poquito haciendo historia no soy tan viejo pero haciendo un poquito historia por lo menos a nivel de Zulia a nosotros nos costó formar de que la gente los obstetras pidieran y todavía y a lo mejor a ti también te pasa allá en donde estás ahorita que pidiera el examen del corazón y tú lo dijiste en la diapositiva que lo sabemos mil mujeres embarazadas cuando yo hago mil ecogramas que hay muchos 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 que hacen más de mil ecogramas tengo que haber visto por lo menos ¿verdad? ocho afecciones cardíacas si no vi ninguna no explore bien corazón porque tengo en esos mil tengo la posibilidad de ver esto y eso lo dice la estadística entonces así como estamos preconizando el estudio temprano yo creo que se debe a todo paciente inclusive normal y a los muchachos que se formen en ecocardiografía fetal e inclusive la ecocardiografía fetal ya Nicolai lo está diciendo con los nuevos equipos que tenemos usarlas tempranamente porque nos indica muchas patologías ¿ok? no solamente por el down sino cardiopatía ojo y ya yo tuve la oportunidad acá en el en el 12 de octubre en Madrid ver aquí hacen lo que habló Joel cirugía fetal en donde inclusive en la universidad central este el doctor Freddy Guevara el doctor Quintero el doctor Bermúdez pionero en muchos tipos de cirugía y correcciones fetales a nivel mundial que lamentablemente bueno no hablemos de la situación pero acá yo he visto inclusive como en casos de cardiopatías ¿verdad? de estenosis todo en feto logran mejorías o si no el equipo está preparado para que el día ¡ey! ojo y no le hace necesaria partos normales pero está el cardiólogo el genetista está todo el equipo y si es posible le hacen la intervención de tipo de corazón lo más temprano posible entonces son son fetos que son muy muy bien estudiados y que es la idea ¿no? de promover esto en las nuevas generaciones el corazón fetal hay que ver yo me acuerdo que muchos de ustedes decían ¿pero para qué? si todo va bien y de pronto me acuerdo un caso donde todo va bien todo va bien y lo revisábamos le hacíamos con el doctor Hernán Vázquez y todo bien y llamaba la atención y con un médico profesor nosotros bueno vamos a decir lo máximo y entre todo cuando lo revisaba yo le dije doctor revise corazón ¿no? pero para qué si todo está bien revise corazón después me agarró el pediatra y me dice mira resulta y acontecer parto normal y todo y después hubo una muerte súbita que cuando le hicimos la autopsia había un problema cardíaco entonces de ahí es de que deben existir y se debe promover el estudio del corazón fetal igual que todas estas situaciones porque lo estamos viendo eso y el sistema nervioso central son las patologías más frecuentes que vemos en el embarazo ¿ok? y no se olviden de la terapia una buena alimentación un buen seguimiento de esas madres el uso de ¿cómo se llama? vitaminas como el ácido fólico importante para prevenir y lo que hablamos en la metilación ese bufón el trabajo de Eduardo lo estuve leyendo y es buenísimo del uso del ácido fólico como una forma de mejor y evitar las lesiones y complicaciones en el adulto debería de hablar Eduardo sí claro este doctor mire otra cosita por acá y el doctor Pulido cuando quiera también intervenga que tiene el micrófono abierto tenía pena tenía pena tenía pena tenía pena yo creo yo creo que es algo disculpa es algo también de sentido común este nosotros muchas veces o muchos de nosotros la aspiración es estar en una buena unidad cuando uno se refiere a una unidad establecida como tal es un conglomerado de especialidades de especialistas o de gente y trabaja por un activo la unidad es activo nosotros diversamos el hecho o el concepto de unidad y la unidad es que yo como ejecutante como tetra yo te hago todo este yo te hago un eco yo te tomo la muestra yo te estaciono el carro yo 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 hago todo yo soy el especialista de todo y uno también debería conocer sus limitaciones pero como ginecospetra si nosotros nos especializamos en imágenes y estas imágenes a veces la sonolucencia es algo que a veces se presenta grotesco no es una cosa que es difícil muy difícil de hacer es algo que si uno se capacita se entrena, es fácil de buscarla y por supuesto si uno tiene un buen equipo más fácil aún y si uno se entrena, uno lo puede hacer y al hacerlo ya uno aumenta las posibilidades de hacer un diagnóstico es lo que hablamos de estadística durante todas las charlas cada uno habló de diferentes porcentajes de detección, entonces si yo me especializo como dice Tony en hacer ecocardiografía muchísimo más fácil para mí también va a ser detectar pues una una rehabilitación tricuspide aparte de las malformaciones que yo puedo ver entonces antes de referirlo o de cederlo, que no está mal tampoco al paciente a que salga a la calle hacerse unos marcadores serológicos porque aquí no tenemos una unidad a veces que converjan todos los servicios sino que se tiene que hacer otro examen ya por lo menos nosotros ya hemos evaluado gran parte del riesgo faltaría la confirmación sérica de que un marcador esté elevado pues ya sea en su déficit o en su abundancia para darle ese porcentaje tan elevado de que la paciente esté exenta de o posea un producto con una cromosomopatía esa es mi reflexión entonces si los muchachos hoy en día un ginecólogo que se forme bueno el parámetro que pone el ISUO para su formación y egreso es altísimo y ya está casi en competencia de poder alcanzar todas las mediciones de elementos que hoy hablamos del ductus la regurgitación tricuspide inclusive la traslucencia local entonces este la el nivel o la vara de medición que se está poniendo a nivel global es para que nosotros tengamos cierta experticia en esto ¿no? entonces la invitación a los residentes es que se formen que se especialicen Joel este llegó a hacer o es lo que es porque ese ímpetu y esa curiosidad por seguirse desarrollando y bueno yo no me puedo quedar con el nivel básico de formación que tengo yo me tengo que ir más allá y bueno y obtuvo el grado de perinatología y toda esa vasta cantidad de conocimiento que él tiene entonces el mi mi mejor consejo a los muchachos es que se sigan entrenando que busquen hacer un buen entrenamiento que no se queden con los conocimientos que tiene y que por qué no pues el día de mañana nosotros estaremos leyendo paper que tengan su nombre doctor Alicia ahí les acabo de compartir el link y el artículo de Nicolai desde la calculadora del segundo trimestre y cómo hace los cálculos y de ahí entonces lo pueden descargar todos ok sí precisamente ese era el comentario que iba a realizar al amigo José Salazar que preguntó lo de la calculadora entonces ya el doctor Santos tuvo a bien pues compartir la el enlace para que bueno el doctor Salazar y todos los interesados pues la puedan descargar ok y complementando el comentario del doctor Pulido sí es una es un deseo que tenemos mucho que hemos bueno abrazado la la docencia y la investigación universitaria que nuestros estudiantes finalmente pues bueno terminen especializándose de tal manera que bueno más adelante lo pueda ver en un paper escribiendo pues todos los hallazgos que que obtienen en sus investigaciones y en su práctica diaria por acá una una pregunta en dos partes de uno de los colegas dice ¿qué importancia debe darse a algún marcador cromosómico morfológico positivo en el primer trimestre que más adelante en otra evaluación desaparezca y coloca por acá como un ejemplo que si es posible hallar aumento de la traslucencia nucal y que más adelante el piel nunca luzca normal Joel no sé si le quieres contestar ahí sí se la dejo bueno es que eso está descrito no puede desaparecer es más por eso es que a un principio se hacía un punto de corte 2.5 ok pero la idea es que tú estás tomando un buen cRL por eso te digo cuando hacemos primer trimestre lo primero que tenemos que saber es medir ese efecto porque ya nos va a decir si ese efecto tiene o no un crecimiento adecuado lo que hablamos ahí un retardo de crecimiento uterino temprano puede ser en las 18 y en la 13 no así en la 21 si tenemos podemos y eso que está hablando hay unas traslucencias que son fisiológicas la la traslucencia no significa una patología por sí ok sino si esa traslucencia bien tomada está por encima del percentil 95 para la edad que estoy me está indicando que tengo un porcentaje como decía Joel por sí solo un porcentaje de más del 70% de que voy a tener una cromosomopatía si no es una cromosomopatía verdad puede ser una cardiopatía entonces ah si eso pasa verdad puede llegar a tener entonces una desaparecer pero generalmente la cursa en estos casos que son por ejemplo tizomía 21 con el segundo trimestre que es el grosor de la piel de la nuca aumentado que es por encima de mayor de 2.5 mayor de 6 es patológico no 5 o 6 el segundo trimestre y todo esto se va compaginando entonces de que puede desaparecer ese si no lo tomaste bien segundo que lo tomaste y que no está patológico sino que era una traslucencia transitoria normal por así decirlo no sé si está Joel quiere agregarle algo Juan no se oye si si le estoy activando el micrófono ah si ahora si si que había desactivado un momentito el micrófono si Doc no totalmente de acuerdo algunas veces es recordar que no toda la traslucencia nucal van a ser totalmente patológica hay traslucencia nucal por encima de presentir 95 y que en el segundo trimestre no vamos a encontrar ningún marcador sin embargo el riesgo estuvo y va a estar entonces lo que hay es que siempre de acuerdo a ese marcador hacer un buen despistaje por ejemplo si tuvimos un ductus venoso aislado prestar atención al corazón en el segundo trimestre que la inmensa mayoría va a estar normal pero no se aumentó el riesgo o una traslucencia nucal lo otro que puede así tal vez a veces desaparecer espontáneamente es una mega vejiga que a veces venza la resistencia sobre todo si son unas valvas uretrales posteriores pero debe hacer hincapié en que no desaparece la mega vejiga pero no el riesgo entonces en ese caso por ejemplo investigar siempre el riesgo que tienen estos fetos de T13 de trisomía 13 asociado a la mega vejiga pero que es una condición que siempre hay que considerar de resto de verdad que que es prestar atención al marcador porque si lo tuvimos positivo pueden algunos como le digo desaparecer pero el riesgo está dado en el primer trimestre entonces debe hacerse una evaluación secuencial perfecto bueno mis estimados por acá ya no tenemos más preguntas en el chat les voy a pedir por favor bueno si mire por acá acaba de salir una pregunta del colega Héctor López de Barquisimeto saludos Héctor saludos al doctor Molero y a Joel asociación de derrame pleural en segundo trimestre trimestre perdón con Turner sí es alta la anasarca es alta la frecuencia sí sobre todo porque acuerda que tiene una obstrucción linfático yugular y toda la parte también a nivel torácica está y es muy frecuente que a veces no que debuten porque generalmente ya tenemos la información a nivel de la distensión exactamente del sistema linfático yugular y ha distendido mucho la piel del cráneo pero sí es un hallazgo frecuente y que se ha asociado con lesiones de corazón izquierdo en el Turner hay que buscar siempre cardiopatía sí 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 y como tú dices se puede conseguir mujeres jóvenes muy frecuentes fíjate que la mayoría de las veces en la población juvenil es la que conseguimos el Turner y el higroma es lo más característico y eso lleva a un edema generalizado a una nazarca donde hay también inclusive tanto a torácos como y la corona es santo que llamamos muy raro caso de yo llegué a ver uno unilateral de un higroma que lo llevamos que desapareció y que luego fue intervenido y fue un hallazgo vamos a decirlo así y no había ninguna cromosomopatía a veces se puede ver también en el hombre como el en una también que se puede ver el caso del higroma no sé qué otra cosa más perfecto bueno entonces como les decía para qué le piden al doctor molero que pase su dirección electrónica lo puede colocar por el chat doctor para que si es posible yo no sé si copiaron el el código QR el código QR y está y si no es fácil ultrasonido maracaibo de todas maneras bueno aprovecho de mencionarles a los colegas que esta actividad que está siendo grabada quedará colgada en el canal de youtube de laboratorios leti y allí cuando estén viendo pues la conferencia del doctor molero pues paran un momentico y les capturan el QR facilito y la otra es tonimolero arroba gmail que tenemos perfecto bueno como les decía entonces les voy a pedir a cada uno por favor sus palabras o conclusiones finales para ya ir cerrando el evento gracias doctor pulido bueno Juan a mí me da mucha pena la idea es esta la idea es que como dije anteriormente que nos preparemos porque suena sofisticado en muchos casos pero son cosas que si les ponemos cuidado son fáciles de ver de verdad que sí hay un un mito y cierto distanciamiento de lo que es la ecografía especializada de la ecografía normal y no nos conformemos con decirle el sexo a la paciente decirle que tiene buena cantidad de líquido que está en posición sino tratemos de buscar un poquitico más yo creo que ese es el primer limitante que nosotros hemos basado esto y por eso fue que yo coloqué la primera diapositiva donde salía el vientre materno con un signo de interrogación en rosado y en azul porque muchas de nuestras pacientes la primera pregunta que tienen es ¿qué es? a manera odiosa yo le digo bueno es un ser humano no pero que es un homo sapi no el sexo yo quiero saber ah bueno el género eso es lo que menos me importa y que lo digan casi no se ponía bravo cuando la comenzaba la paciente con esa pregunta y lo que digo es que no nos quedamos con eso puede ser muy comercial puede ser muy bonito de verdad que un papá vea que es un varón o una hembra unos padres pero podemos formarnos un poco más y darle más detalle y darle la seguridad y la tranquilidad a una persona de que su bebé pues tiene una alta posibilidad de no tener una promoción yo creo que ese es el principal mensaje que pudiera dejar y que tampoco una ecografía es la panacea pues en este caso es una prueba diagnóstica que cumplía con todo el gol estándar no ninguna es por sí sola es una una prueba clave para detectar algo sino es un conjunto de cosas que me van a dar un diagnóstico a la final bueno como la última diapositiva decía un ecograma normal totalmente normal tiene un 15% de de tener un down que no lo diagnosticamos una vez en un evento como esto me llamó una paciente me dijo doctor porque usted me hizo el ecograma y mi bebé fue un down ella es la presidente de la asociación de down del estado Zulia y bueno y tal le digo gracias a Dios que me equivoqué le dije yo porque a lo mejor no vi ese down verdad si yo te hubiera dicho que tenías un down verdad y lo digo me equivoqué y yo todos los días cuando salía o salgo a hacer un estudio le digo Dios dame ilumíname y hazme estudiar más para equivocarme menos ok no somos infalibles por más que estemos donde estemos ok la metodología nos ayuda verdad cada vez nos queremos forzar para esto pero no somos entonces yo siempre decía mira cuando es una afección menor que no implica ninguna alteración a veces es preferible no verlo ok porque porque una polidactilia por ejemplo única y exclusiva no significa que un feto está mal y si la veo verdad esa madre va a estar preocupada y si no la preocupo yo o no la preocupa los tetras la preocupa la tía la abuela la prima lo que sea ok por lo menos sobre todo en Maracaibo se habla mucho ya te hiciste cuando tú sabes que allá los maracaibo los maracaiberos cuando usa la palabra despectiva maracucho del cual soy orgulloso muchas veces quienes dominan son una asociación de peluqueras y este manicuristas no porque es donde se hacen más las las tertulias entonces llega una paciente embarazada y le dice y ya te hiciste el morfo genético porque ese es el machete y el que lo hace mira está seguro que tiene entonces mira hay que descartarse eso todo tiene porcentaje lo que habló Juan de factor el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo y es lo que debemos ver es una herramienta es una forma de seguir a nuestra paciente pero no es infalible y cada vez gracias a Dios toda esta tecnología nos ayuda más a esta situación Joel no bueno para concluir eso que recordar la importancia del 11 13 más 6 para todo incluyendo para preeclampsia para el tratamiento ante la semana 16 y como segundo importante también 18 a 22 que no nos saltemos esa época que son fundamentales y en el primer trimestre si es posible asociarlo a la prueba bioquímica si hay limitantes bueno por lo menos la realización del tamizaje ecográfico más el doble de arterias uterinas que nos va a ayudar bastante eso es el hincapié yo creo que de todo el webinar más lo que sumó Juancito y el doctor Juan ahorita el doctor Antonio bueno yo en primer lugar pues celebro el mensaje del doctor Pulido tan lleno de bioética de esa bioética o ética médica tan necesaria en nuestros médicos de hoy día así mismo pues el mensaje del doctor Molero recordando que somos seres humanos no estamos exentos de cometer errores y de aquí la importancia de mantener informados a nuestros pacientes y bueno solicitarles en todo este tipo de procedimientos adecuados o debido consentimiento informado y bueno doctor Santos muchísimas gracias por tu actualizada conferencia espero de verdad tener el honor de volver a tenerlos por acá próximamente son más de 90 personas que colegas todos que acudieron a esta sala virtual en la tarde de hoy domingo mi agradecimiento en primer lugar por eso porque siendo domingo en la tarde y con el juego de Argentina doctor Santos allí así ese sacrificio bueno pero mire agradecidos a todos por su presencia y por enfrentarse a la academia un domingo por la tarde de la mano pues de los amigos de la universidad del Zulia y de la sociedad de obstetricia y ginecología seccional Zulia en nombre pues del gran laboratorio de Venezuela Laboratorios Leti les agradezco a todos con su amable presencia recordándoles una vez más que esta actividad ha sido grabada y una vez editada será colgada en nuestro canal de YouTube Laboratorios Leti S.A.B. por favor suscríbanse y acceden las notificaciones hasta la próxima distinguidos y queridos colegas doctor Bolero me están pidiendo así un chiquito muchas gracias traten un poquito más temprano porque los que estamos acá al otro lado del charco mira los webinar que son excelentes y si son después de las 5 de la tarde para nosotros aquí doctor mire le quedan 3 minutos para salir corriendo no vaya a largar la zapatilla cristal porque ya van a ser las 12 allá aquí en España nos acostamos tarde y nos paramos tarde ese es de verdad también pero siempre mira ustedes para las 6 de la tarde nosotros son las 12 ok claro a las 2 3 de la mañana ya pega a los que estamos fuera pasando el charco pero de verdad que es un gran placer tener a personas excelentes y bueno tan grandes amigos como el doctor Molero de verdad muchas gracias bueno mis amigos será hasta la próxima gracias feliz gracias Juan chau ¡Ap! ¡Ap! Bueno, chao, gracias. Chao, Farán. Chao, Ana. Éxito. Se está moviendo. Chao, feliz de semana. Chao, feliz noche. Lo que queda, feliz noche. Hablamos. Chao.